Amigos, bienvenidos una vez más a la peor generación, el mejor podcast de habla hispana del universo. Hija de tocarme la p***, Belce. ¿Cómo que...? ¿Qué? Si veis a Belce y a Roddy Jugatones es completamente normal. Sí. Han tenido una noche loca. Nos hemos tirado 5 horas en el jacuzzi desnudos juntos. Y no es broma. No, no es ningún tipo de meme. No es ningún tipo de meme, eh. Y también con el quinto emperador, hay que añadir eso. Y con el quinto, sí. El quinto empotrador. Bueno. El quinto empotrador. Ahora se estaba en modo quinto empotrador. El quinto en huevador, que todo el mundo lo ha visto. Mira, al final si no ha recortado las cámaras, el viejo de mierda. Entonces me muevo, espérate, me tengo que mover en todo un p***. El Yayo ese de mierda, tío. Me encuadro mejor. Ahí está. Ahí está Yayo, lo del trolley, eh, chat. Oye, encima que os pongo las cámaras como queríais. No, pero al final era una sugerencia, pero luego pensé que estaba mal. Y entonces está mal hecho. Ah, pues nada. Pues me voy yo. Que no, 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 que no. Que no, que no. Escúchame, que esto es de... Que no, trolley, que es Momo. Pero el que está dentro es de One Piece. ¿Qué gente se piensa que es de One Piece? Esto de anime y videojuegos. A ver, chat. Si parece que es de... Es de anime y videojuegos. Si parece que es de One Piece es porque en España todos son putos fanboys de One Piece. Exactamente. Se han traído al Keroro, que por cierto, un crack. Un crack. Puto amo a Keroro. O sea, estuvimos de fiesta con él, increíble. Se han traído al Keroro, que el Keroro es jugador, fue pro, bueno, pro, buenísimo de Fortnite y buenísimo de Fall Guys actualmente de los mejores, pero el tío, claro, el tío se acaba de gastar 3.000 o 4.000 pavos en una figura de 2.40 metros, literal, de Luffy quinta marcha que acaba de salir. Sí, 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 sí. Hostia, es muy bonita, ¿eh? Sí, sí, es muy bonita. ¿Qué quiero decir con esto? Que en España, tío, que todos los putos creadores son ultra negafas de One Piece, en plan. Literalmente. Ayer salió la figura y el quinto y Keroro ya la tienen reservada. Sí, 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 sí. Sáquenme de aquí, por favor. Y es una, no, no, tranquilo Darkrai, yo estoy con Padre Ebol y el Darkrai, ¡sáquenme de aquí! Sáquenme de aquí. Tengo un hijo pánico, ¡sáquenme de aquí! Ay, Dios mío, qué cruz. ¿Ah, sí? ¿Retumba bolas? ¿Retumba bolas? ¿Retumba bolas? No hay nada que ver. Nada que ver, cualquiera te graba. Bueno, ¿entonces Keroro confirmado para la peor charla o qué? Yo creo que sí, hemos pillado una confi con él que flipa, yo creo que sin problema. Literalmente. O sea, nos hemos unido. Esta, esta, este... No, no, es verdad, ¿no? Nos hemos unido mucho. Hemos vivido experiencias que te unen. Experiencias que unen, nos hemos unido mucho. Que unen, la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Se han perforado en el OJT. Unísimo, nada por culo. Pero eso era la carta de presentación. Que, por cierto, esta semana que viene va a haber un invitado que había bastante gente que me pidió que trajera. Bueno, dilo ya. Ah, dilo ya. Bueno, pero, espera, no, no. ¿Lo podemos decir? No, no, haz cliffhanger. Tirando para el final del directo diremos el invitado de esta semana. No, 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 al final del directo no. En alguna parte, en el último tramo. Sí. En alguna parte, en algún momento diremos el invitado. Entre algún tema diremos el invitado. Os va a gustar, le va a gustar mucho. Son muy fanboys de ese tío, le va a gustar mucho. Soy unos cabrones, a mí me apetecía y justo el miércoles es el único día que lo puedo. Vale, vale, ya lo vamos a decir. Es Jeffrey Epstein. Sí. Vamos a traer, vamos a traer, vamos a traer a Jeffrey Epstein. Es literalmente el color de Matt. La verdad es que Jeffrey Epstein nunca fue asesinado. Y el tipo se cambió de vida, se operó y se abrió un canal en Twitch conocido como The Darkrai Mola. Ese es el… Me atrapaste. Darkrai, ¿cuándo fiestan en la isla? Eso, eso, eso. No, pero… Pero hay que ser fan de Shingeki para ir. Pero yo soy fan de Shingeki. Yo, yo… ¿Y por qué no vamos a Mallorca y le quitamos la casa a Matt y no vamos a devistar a Mallorca? Pero, hostia, el Matt que tiene casa en Mallorca y no invita, no dice… Nada, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Porque no es mi casa, cabrón. Veniros a Mallorca a verme, amigos. No, no, él nada, él nada más que olfatear con la nariz y ya está. El Matt ha venido como cinco veces a dormir a mi casa y no me ha invitado nunca a la suya, ¿eh? Míralo. Míralo, un puto cerdo, tío. Míralo, eso lo tenemos en cuenta. Escúchame, ¿cómo se puede…? Cuando me mude, cuando me mude, cuando me mude venís todos. Pero ¿cómo se le puede ver tan bien a Matt? Espero que Nairu vea la clase de persona que eres. Eso, eso, eso. Escúchame, ¿cómo se le puede ver tan bien a Matt con el móvil y escuchársele tan culo a la vez? Porque tendrá el micro bocho. ¿Por qué no has visto cómo se lo escuchaba antes? A mí el micro del móvil. A mí el micro se me escuchaba bien porque es de estos. Entonces se escuchaba bien. Tengo este, que es de Nairu. Es un Blue Yeti, pero no funciona, tío. O sea, lo conecto y no tira. Me da una rabia. Tú sí que eres un Blue Yeti. Tú sí que no funciones. Depende, tío. Es que hay algunos que no tienen Pugan Play para los móviles. No, no, yo digo el PC, yo digo el PC. Y, ah, bueno, pero no tendrás. ¿Cómo no funciona el PC? ¿Qué adaptador ni hay que adaptarlo? No, no, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Enchufa el USB y me dice que no. Te dice que te vayas a la mierda. Que hay algún error. Básicamente, básicamente. ¿Y no has pensado en meterlo en autopuerto? Solo tengo dos. Solo tengo dos. Oye, por cierto, o sea, hay que empezar a jugar a Thorlane. ¿O qué coño, tío? ¿Habéis visto la imagen promocional? No. Que han tirado hace tres horas. Mira, mira, os lo paso para que lo pongas también en el directo. Yo lo he retuiteado, tío, lo he citado. Joder, compañero, eh. Empezar a jugar a Thorlane. Empezar, dice. Pero, escúchame, el putísimo… Eso tiene nombre de Throllyjuego, eh. Throllyjuego, sí, sí. No, no, pero… Ah, Throlly le pega. De hecho, el putísimo Darkrai tiene experiencia en todos los gachas que hay, tío, el cabrón. No, el Hulk y Starryl aún no. Yo el azullane lo tengo, pero nunca le supe muy bien. ¿Qué es esto? Pero, 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 pero… ¿Cómo lo hacía un buen brrrr en el ojero? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, Matt? Yo me quedo flipando, yo me quedo flipando. Es una imagen promocional por un kit promocional o no sé qué pollas, tío. Es un skin. Deja de jugar a Gran Order y juegue en Azurlane. Ule, ule, ule. Porque en Azurlane no se tira por monitas, se tira por skins. Le voy a mandar un audio al Megamax. Espérate, sí, el Megapodrio. El Vegachupapollas, tío. Megamax, hijo de la gran puta. Megapollas. Bueno, creo que ya tenemos tirado el programa de esta semana. No, no, porque ya no soy streamer. Yo el pobre… No, no, digo por la imagen de esta de mierda. Ah. Pero no, pero no es que se ha visto. No, no, no se veía. No estaban pelotas, pero sí que es verdad. Yo, 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 mira, 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 voy a decirlo. Objetivamente, yo con ese vídeo, en algún momento, así, con ese vídeo promocional, en algún momento así como un poco loquillo y tal, me podría hacer una paja, sin ningún tipo de problema. Me podría cascar una paja con ese vídeo, ¿eh? Sinceridad, ante todo. Sin ningún tipo de problema. No, yo sinceramente, sin un momento en el que, en plan, que me va mal el internet o lo que sea, que te tienes que apañar con lo que tienes en la galería, ¿eh? Como aquí. Como aquí o lo que sea, pues te… Yo con eso me he clavado una paja, pero bastante buena. Yo creo que de calidad, además, ¿eh? Yo creo que… Sí, yo creo que… De esas que la leche sale para dos, para dos, bien, es cero. Como si pusieras el dedo en medio. Como si pusieras el dedo así. Con dos fuentes. Este chico sí me representa. Te sale un postre de tres leches. Te sale un postre de tres… Una tarta de tres chocolates. ¿Qué? El rodillo lleno de lefas era como una tarta de tres chocolates, ¿eh? No lo habéis pensado, ¿por qué? Porque él es color chocolate con leche, el pelo por ahí es como el color chocolate negro y si se llenan de lefas es como una tarta de tres chocolates. Se basó, se basó, se basó. Se basó, se basó. De una, de una, de una. Ule, ule. Con la polla, con la polla. Con la polla, con la polla. En el hotel en el que estáis, en el hotel en el que estáis, no hay nadie por ahí detrás pasando. Ule, 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 ule. No es un hotel, con la polla, con la polla. Es un resort, Matt, no te confundas. Aquí atrás lo que es como una taberna. Estamos en, es una cristalera y en el piso de abajo todo esto atrás es una taberna. Ahora mismo está un poco vacía porque no, es la hora de que los guiris están subiendo. Bueno, bueno, bueno. Sí, o sea, es como un teatrillo. Hay un proyector y tal. Aquí es una cafetería. Está muy guapo, está muy guapo. Y aquí arriba hay unas recrees. Entonces, literalmente, cualquier persona que viene para arriba nos mira a nosotros aquí haciendo stream. Me hace gracia porque yo estoy señalando como si lo pudieran ver, pero me estoy dando cuenta de que no, de que en nuestros planos, esta parte de aquí no se ve. No se ve una mierda. A ver, si yo me aparto un poco… A ver, se puede ver ligeramente. Se puede ver ligeramente. Es que el ferroelico me hace todo mal y no ha de… Por cierto, Darkrai, el Hoxie también se ha comprado el póster de él. Normal, normal. Yo me he comprado Crossgill, he comprado la Crossgill a los tres y aquí, creo que ya está, o me compré un quinto póster. Creo que me compré un quinto póster, pero no sé de quién ahora, ¿eh? Sí, compraste cinco. ¿De quién fue el otro póster? Por el culo te la hingo. Pero hay más personajes buenos. Un Mugi no fue y dos Flamingos no estaba. Hay más personajes buenos. ¿Quién fue? No, no, ahora tengo curiosidad. ¿Quién coño compré? A la casa, a la casa. ¿Y quién coño? ¿Qué mal le compré? Ahí compraste varios series. Le compré cinco pósters. Yo creo que fueron cinco, pero me faltaba uno. Y una sudadera de un Flamingo. O a la sudadera del quinto. Y yo me pillaba una… Está guapa, ¿eh? Está guapa, está guapa. Es una barbaridad. Tiene que haber puesto la camia de Rock Lee para el stream. Pero ¿pagan los derechos o no pagan los derechos? ¿Qué van a pagar? Aquí no pagan ni Dios. Y cuando yo saqué línea de ropa de Dragon Ball, no pagan ni Dios. Que le denuncia. Que tengo que pagarlo. Que tengo que pagarlo. Ah, pero que tengo que pagarlo. Eh, eh, tenemos aquí… Llamo todo el fin de semana con la coña, pero como tenemos aquí la pulsera del todo incluido, pues te vamos a la diga a la gente que tengo que pagarlo. Tenemos el VIP, tenemos la doradita del VIP y la otra que… Mirad que horterada. Parece una pulsera típica de Españita de Cayetano. Bueno, ¿por qué? Si es roja y está dorada. No, no sé. Desde aquí se ve… Desde aquí se ve un poco banderita de España. En el próximo año. Eh, al… Pues fuera coña… Sí, se podría. Se podría gestionar, eh. Se podría, fuera nomás. Al quinto lo que dije hay que traerlo también a charlar ya. Nos trajimos al Max y no hemos traído todavía. El quinto ya lo aceptó. Sí, hombre, al quinto ya cuando subimos ahora… Pero si al quinto le hemos visto el huevo. Todos le hemos tocado el culo. Eh, por cierto, por cierto, quiero decirlo públicamente. Quinto tiene… Ni en vídeo ni en nada. Quinto tiene el huevo más grande que he visto en mi vida. No es broma. O sea, tiene… No, no, no. No es meme. Su huevo tiene casi el tamaño de un huevo de gallina. Que no… No es broma, eh. Lo perfecto es que no es broma. Tiene un huevo totalmente desproporcionado, totalmente gigante. Tiene una foto en la que sale con otro youtuber de One Piece y el otro youtuber de One Piece que es Katana del Sensei se está sacando los dos huevos y quinto solo uno y el huevo de quinto le gana a los dos huevos de katana juntos. Es que tú el huevo de quinto lo divides en dos y es huevos estándar de las personas. Así que los huevos que no tiene One Piece los tiene quinto. Eso lo explica todo. No, no, no. Fue buenísimo. Fue buenísimo porque estábamos con quinto y en un momento dado fue a cagar o fue a mejorar algo así y dijo voy a echar One Piece. Ah, sí, 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 sí. Eso quinto. Me atrapaste. Sí, es brutal, tío, es brutal. O sea, pero debe ser Seinen, tío. Si son tan grandes cuando tenga 60, 70 años, bro, eso va a estar arrastrando por el sur. Eso es una putada. Ese es su problema pero ahora ahora los puede flexear sin problema. Claro, claro, claro. Los puede flexear. La típica nos ha pasado de sentaros. Los flexea, los flexea. Los flexea, los flexea. Sí, no, realmente sí. O sea, cada vez que tiene la oportunidad se los saca. Su mayor orgullo es que puede, tiene el récord de sacarse el huevo en 0.28 segundos. Era 0.28, ¿no? 0.28, 0.28. En 0.28 puede, es como si lo spawneara de repente. Pero tiene que estar en las mejores condiciones. Sin camiseta, pantalón de chándal y sin calzoncillos pero te lo sacan en 0.28 segundos. O sea, es que tú no ves el huevo. O sea, spawnea de repente ahí. Sí, sí, es como, van mucho más rápido de la velocidad del sonido. Y es limpio porque no se ve otra cosa, solo se ve el huevo. Va a la velocidad del sonido. Es como, pum, es como si fuera flash. Pero es algo para estar, es algo para estar orgulloso tener un huevo gigante. A ver. Sí, no, no lo veo para estar acomplejado. No lo sé. De toda la vida es como unos huevacos, ¿no? Es como estar, está chingón. Como que tiene, el pito grande tener los huevos grandes, ¿o qué? A ver, es mejor tener el pito grande. A ver, es mejor tener el pito grande que tener los huevos grandes. Tú imagínate tener dos huevos gigantes y un pito chiquito. Si tus huevos son gigantes, tu pene parecerá más pequeño. Claro, claro. Y si encima lo tienes pequeño de por sí, tiene que ser eso una humillación prácticamente. No, no, no. Pero si tienes los huevos grandes no puedes no tener el pene mínimamente decente. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro, yo creo que hay un poco de concordancia. Claro, es que no tiene sentido, ¿sabes? Yo creo que hay un poquito de… Es como tener las piernas largas y ser bajo. Pero entonces va a tener un bazooka entre las piernas y se los tiene el tamaño de un huevo de gallina. Lo tiene que tener. Lo tiene que tener. Puede ser. Al Roddy le mide entre 17 y 18 centímetros. ¿Y por qué acaba de decir lo que me pide la polla en directo? ¿Qué sé esto, tío? Y la tiene tan gorda que no se la ha podido meter nadie por el culo, tío. Porque la tiene la tiene de tope gorda, tío. Hostia, doy fe. Doy fe de eso, eh. Me acuerdo que lo estuvimos hablando un día. ¿Cómo? Y a nadie le cabe por el culo esa pedazo de verga, tío. Claro, es que el problema no es la longitud. El problema es el grosor. El diámetro. El diámetro es el problema. Ya no es lo largo. Se ve que tiene una polla que se ve que eso ni haciendo todo lo que se puede hacer para abrir un culo. Y que eso no, que eso es una morcilla. Es una morcilla. Que eso no entra en ningún lado. Además, tú piensas que en el momento en el que aprietas todo se expande y las venas también. Eso ya suma el diámetro. Claro, claro. Y eso además hace como hace como el dibujito. Tiene como dibujito. Yo le decía dibujito. Dibujito. Tiene textura. Cotoshi, esto no lo corto. Cotoshi, déjate de cortar que la representas mal. Y que representas mal a la progeneración. Me cago con la puta. Vale, vale. Para de dar el pene de Rodri que luego la gente y luego hay gente muy sensible. Ay, ay. Estar hablando de un pito. Ay, me desmayo. Como si no tuvieran uno. Como si no tuviéramos todos una polla o un coño entre las piernas, ¿sabes? Luego la gente se pone se pone ay, me tengo que ir que me estoy poniendo malo. No, pero lo gracioso es que ayer llamo a mi madre y el Belce me dice dile a tu madre que me voy a aportar a partir de ahora el podcast. Adiós, calla, calla, calla. Adiós, es verdad. Y lo primero que haces a la hora de mi polla en directo. Adiós, no. Que la madre Rodri... Adiós, que la madre Rodri... Adiós, adiós. Que mi madre se pone el podcast y lo que pasa es que a veces se espanta. A veces el Belce se pone modo satánico dice 35 insultos y mi madre cierra el podcast. En plan, hace así se asusta la pobre, tío. Adiós. 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 Señora Rodri, por favor. Señora Rodri. Señora Rodri. Yo la madre... La madre que me parió. Yo la madre en el Rodri, me imagino como el Rodri, pero con el pelo largo y también la pe... Hostia, se marcó... Lo tengo grabado y todo. El Rodri borracho, se marcó unos freeze ayer. Pero va mal, eh. Yo no me salté... Esto no estaba en mi prime, eh. No, no estaba en tu prime, no estaba en tu prime, pero como se desinhibió, se le quitó la timidez. El Rodri improvisa bien, eh. El quinto me dijo que si, por ejemplo, en la cama face vamos, que me sube con el Kensuki, con el Jesús LC. Cuidado. O sea que... Cuidado. Cuidado. Bueno, y si hablamos los temas del podcast... Ah, va. Sí, que encima hay temas interesantes incluso. O sea, imagínate. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero a ver, ¿quién quiere hablar de lo de Dallas, qué ha ganado, qué ha perdido? ¿Quién quiere hablar de lo de Comanche? Me pongo la polla de Apokic. Es verdad. Y yo le pregunté, le pregunté. Pues claro, tú sabes que la piel de lo de ahí abajo siempre es más oscura que la del resto del cuerpo en todo el mundo, ¿no? Y la de Rodri tiene que ser un trozo de carbón, tío. No, 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 no. Porque también tengo entendido de que puede ser más blanco. No, no, es más... No, normalmente, pero eso no es común. No, no es común. Que sí, tío, nunca ha sido a baños públicos o... Pero tú tenés que saberle la p*** a la gente por ahí. Nunca me he puesto a mirar en la p*** a la gente en los baños públicos. No, es general. Hostia, bro, escúchame, yo tampoco, pero si de repente veo que un negro parece que le han tirado el de aquí encima de la p***, choca. Pero eso es cáncer. Eso es cáncer, sí. Seguro que se le va a caer la p***. Es hombre, lo que es que le hayan pegado una hepatitis de... ¿Matt, el verdadero inspector de pitos de la nueva generación? Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. En plan All Might, en plan All Might. Matt, ahora es tu turno. Madre de Dios. Madre representa. Bueno, vamos a empezar flojito. Vamos a hablar de que Google va a empezar a eliminar los canales que lleven más de dos años inactivos. O sea, si tenéis un correo de Google por ahí metido en el ojete guardando no sé qué que hace 10 años que no lo abres, vete abriéndolo por si acaso porque si no te lo eliminan. El punto es que hay gente que se ha cagado pensando que por ejemplo es como los de Muzka o lo que sea si van a ir a la mierda pero lo que se ha especificado es que no se utilice la cuenta de ningún modo. Es decir, si por ejemplo Muzka sigue utilizando su cuenta de YouTube aunque sea para ver vídeos no se ha cagado. Pero los pidos no se van a borrar. De nada. O sea, imagínate que Muzka por lo que sea en su canal de YouTube no ha entrado hace 3 años. Le borran la cuenta. Pero el hecho es que la use. Mientras la use aunque no suba nada. La use no la van a borrar. Pues qué putada. Eso es putada para la gente. Es putada porque tendré que ver una movim. La gente tendrá que... Mucha gente perderá cuentas que le dan cariño de la infancia y tal porque a lo mejor había alguna contraseña. Hay que meterse hay que intentar meterse en las cuentas que tengas cariño o lo que sea para no perderla. Hostia, yo me acabo de acordar de una que tengo. Hay que salvar los vídeos de Zero Dragon. Yo tengo que descargar mi clan de PubStombing que tiene un canal ahí. Sí, sí, hay que rescatar cositas. Juan, tú piensas. Las cuentas de YouTube de gente que falleció. Uf. Es que es como el que han mencionado tú, Darkrai. Esa persona falleció, entonces está feo. No entiendo el movimiento realmente porque que tengan una... O sea, no les ocupa espacio como tal. Es que no lo entiendo. Yo qué sé, tío. Será... O el gran aventurero que te sube vídeos del Den Ring. Buenísimo. Es que... Eh... Eh... Mira, 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 mira. ¿Y por qué? Y Zrolli eso para que lo opone. No, no sé. ¡Vaya, salvar Perú! Estaba yo de borracho ahí cuando le contesté. Y suerte que no fui al privado. Ah, decirle burradas. Suerte que no fui al privado. Es decirle... ¡Ja, ja, ja! ¿Velce en su momento más romántico? A mí me la has dijiste. Macho, no, no. Yo borracho soy un guarro, tío. Mis amigas están hasta los cojones de mí. Soy un guarro borracho. Yo he pisado soy. Y yo, Juan. Pero bueno, eso, amigos. En resumen, que si tenéis alguna cuenta por ahí metida en la raja, acordad de la contraseña y... y entrad o algo, porque supongo que con el hecho de que te loguees en ella o estés logueado ya es suficiente. Que no hace falta que estés por ahí enviando mails o cosas así. A ver, yo desde mi punto de vista me parece un movimiento raro. Ya yo creo que deberían... Lo que deberían hacer, por ejemplo, si quiere... Yo qué sé, si a lo mejor esas cuentas tienen cosas en Drive, que no tienen ni puta idea, chacho, que no tienen ni puta idea. Shut up, shagme dick, bro. Entonces, yo creo que como mucho lo que puedes hacer es enviar un mensaje de aviso y decir, ey, vamos a borrar, por ejemplo, todo lo que tengas en Drive si no le das uso en las próximas 48 horas o 72 horas. Entonces, pues, que la gente haga lo que hace que haga. ya van dos, tío. Primero el mati y luego el 13, tío. Esta gente sí me representa. Esta gente sí me representa. Me provoca, bro. Somos, 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 en vez del LPG, LGTB. Somos LGTB, ¿no? LGTB. Me cago en la puta, tío. ¿Y qué pasa? ¿Algún problema? El que sea homofóbico conmigo la lía. Le demando. Le demando. Demanda, demanda, demanda. Y hablando de demandas. Pero si yo, pero si yo, yo tengo a Blitz o de foto de perfil de Twitter, soy más gay que, soy más gay que decirlo. O sea, no hay nadie más gay que yo. Soy súper gay. Soy, siempre lo dije a lo que tenía en el stream. Soy el streamer de Twitch más gay y homofóbico al mismo tiempo. Es una locura. Soy el tío más gay. Soy el tío más gay y homofóbico que conocerás en tu vida. Pero al extremo, ¿eh? Te dice mientras te come la boca. Sí. Lo dicho. Hablando de demandas. Al parecer han arrestado, han condenado a cárcel a un youtuber japonés por andar subiendo gameplays de una visual novel de Steins Gate. ¿No? No sé si, eso yo lo puse yo a la noticia. Me parece surrealista, ¿eh? Es una... Hay que puntualizar. Hay que puntualizar que el juego todavía no había salido. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Ah, eso no lo decían las noticias, ¿eh? Pero bueno, se acumularon cosas y le pillaron que también subía vídeos de anime y tal y ya le hicieron un wombo combo de la muerte. Pero creo que no usaba el anime como tal, ¿eh? O sea, creo que ponía capturas, pero es que en Japón no se puede ni poner ni capturas. Sí, sí, sí. Un momento, un momento. No, no, no puedes poner ni frames ni al personaje. O sea, allí el copyright es... Mira, ahí lo dice Ruki. En Japón el tema del copyright es muy serio. Sí, es muy heavy. No, no, pero un momento. He visto que Perico ha puesto que... Al parecer, pues no. No era un juego nuevo de Steins Gate y yo vi... No sé. Perico, ni caso que se bajó del barco de Steins Gate ya no es fan. Ahora yo piloto el barco. No, no, en la noticia... A ver, te voy a decir una cosa, Matt. En la noticia no ponía en ningún lado que fuese un juego nuevo. Es que, y aún así, de todos modos, creo que el tío eso, lo que solo subía gameplays y ponía frames anime y ya me jodería que vayan a arrestarlo a su casa. Broder, que suena gilipollas como se manda de una denuncia o algo. Todos los nintenderos y lollichats de Japón, todos finos. Tú te imaginas, man, que... Y por ver si hay un anime ahí... ¿Te imaginas que te entran los swats? ¿Te swatean? Estás jugando... Ah, tío, así, tío, el Fate. Es genial, tío. Soy el mejor FateTuber y te swatean ahí. Jugar Fate Grand Order en PC técnicamente está prohibido. Está prohibido. Cuando quiera... Bueno, entonces habrá que hacerse... Habrá que decirles que estoy pillando una capturadora con el móvil, lo que sea. ¡Oh, qué ganas de chuparme una verga! No, lo peor que diera comentarios de japoneses de estos que te ponen en Kudasai, ¿no? Que decían... Merecido. Total, ¿qué sentido tiene subir una Visual Novel a YouTube? Mejor júgala tú. Pero qué cojones le pasa a la gente, tío. Lo cual es estupidísimo. Bombardé en Japón y con Ruki dentro. ¡Ruki! Ruki dice... Te pillan descargando anime por torrent y te pueden localizar y meterte en la cárcel también. ¿Cómo? Pero esa gente está enferma. A ver, hay una cosa que es verdad, hay una cosa que es verdad y al fin y al cabo descargar anime o hacer esas cosas sin tener la licencia es ilegal. Lo que es un poco lo que dice es que realmente por eso te vayan a llevar a la puta cárcel. Que sí, Marc. Que te vayas descargar el semen por encima. Que eres saborado. Como ahora le comen la polla a Rodi, te lo digo yo. Vete, come los putísimos huevos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Todas sonrisas hasta que el quinto te dice cómeme los putísimos huevos. Y no te entran en la boca. ¿Cómo te metes? ¿Cómo te metes? ¿Cómo te metes la mandanga en la boca tú? No, puedes meterte eso. Ni de coña. A ver, te lo puedes meter pero un huevo muy grande. Pero a vosotros os gusta que os coman los huevos. Pero a mí se me ha imaginado, tío, o sea, ha venido en mi mente la imagen de un hámster con la boca llenísimo. A ver, escúchame, un lametón en los huevos así en bien, ¿no? Banco, banco, banco. Banky shirt. Sí. Un lametón ahí en los cojones. Masajito también. Masajito. Es que yo tengo los huevos ridículamente sensibles pero una locuna. Pero en plan, rollo, rollo, tú me das un toquecito en los huevos pero ridículo, pero súper mega absurdo y me hacen mierda los cojones a mis huevos son súper sensibles. Tengo los huevos súper sensibles. Entonces, si los masajeros a lo mejor me dejan dolor de huevos, ¿sabes? Hostia. Hostia, hostia. A mí es que yo me asusto. Yo prefiero que no me toquen los huevos. Es como... Una cosa para decir, soy consciente de que literalmente ya van como tres clips de tres temas diferentes en los que acabamos hablando de huevos y de pollas. El podcast más gay y homofóbico. Lo que tiene a ser la LGTB generación. Pero entonces, espérate, si nos ponemos a pensar, entonces Ruki, toda la gente, porque el anime se filtra desde Japón, toda la gente que nos pasa el anime a 1080 para que nosotros lo veamos aquí, pirata, se está jugando la multísima cárcel. Son héroes, son la mafia, son los héroes del pueblo, ¿o qué, tío? Son criminales, son criminales. Pero, ¿qué cojones? Si los pillan, se pone shonen. El pibe en su casa subiendo el torrent con música súper siniestra, tenebrosa, con 35 VPNs. Throlly, Darkrai se puso un juego, riñele. Darkrai, pórtate bien. Muy mal, Darkrai. ¿Es un podcast serio? Estáis hablando de f***, me asustasteis. ¿Qué f*** de huevos, Darkrai? Tú tienes un par de huevos también. ¿Te gustan los huevos, Darkrai? Lo he dicho que no, ¿eh? No, no. Eso, no se hace, Darkrai. Muy mal. Muy mal. Bueno, comportaros pas en el culo. Pero, vamos a ver, si hablamos con la edad masculina, otra cosa es que hablemos de sexo explícito. Claro, claro. Pero que hablamos del huevo de quinto no es follar. Claro. No es follar. No, pero estabais diciendo, no sé. No sé. Yo desconecté. No sé. Es que ha deformado ya. Lo de Juan es como, Juan, y ahora llega un punto en el que parece una gallina, tío. Está deformándose el meme a nivel, tío. Qué dice, pero qué pasa. Han bebido otra vez antes de venir a tocar. Está completamente vesquiteado. Agüita. 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 Un poco borrachos, ¿eh? Puede ser. Es que anoche nos metimos en una botella de vino, una botella de ginebra, una botella de difite, una botella de sidra, una botella de chapa, una botella de cerveza. Pero cabrón, ¿es normal? Agüita, agüita, agüita. Agüita, agüita, agüita. Agüita. Yo recuerdo, sigo recordando aquel día, tío, en el que Rodri dijo, yo nunca voy a beber una cerveza sin alcohol una vez en mi vida para brindar con mis amores. Yo solo bebo agua ahora mismo, si no, nos morimos. Escúchame, pero si hemos estado en el, estábamos en el jacuzzi y Bels y yo me íbamos al cielo y decimos, está amaneciendo. Tanqueamos hasta el desayuno. Era el plan, siempre había como una, como, mira, tanqueamos al amanecer. Ahora tanqueamos que van a ir al bufé. Guau, pero ¿cuándo abre? Hay que asegurar la jugada. Claro, claro, claro. ¿Sabes qué pasa? Que tiene como un modo turbo el jacuzzi que se apaga como a la media hora y se relaja. A la media hora, yo lo timeé en plan psicópata. Entonces nos pusimos a decir, en cuanto acabe este, salimos. Y cuando estaba a punto de acabar decíamos, va, pero otro más y salimos. Y tú que eres un lío y tú que siempre que se acababa decías, es que era God, tío, era God. Y entonces al final dijimos, pues ya que estábamos, aguantamos hasta el desayuno. Y teníamos una técnica, o sea, pusimos el aire acondicionado dentro caliente y planeamos la salida y dijimos, cuando saldamos cada uno en un baño a ducharse. Claro, porque si salíamos nos congelábamos, entonces, porque el jacuzzi está fuera. Entonces todo estaba milimétricamente calculado para que, porque ya hay dos baños. Entonces, colocamos las toallas de forma en la que Rodic salía corriendo, agarraba la toalla de la izquierda, se metía, entraba al baño de la izquierda, yo salía justo detrás de él, agarraba la toalla de la derecha, entraba, cerraba la puerta detrás de mí, entraba al baño de la derecha, nos duchábamos a la vez, salíamos y íbamos a desayunar. Todo calculadísimo. Estaba milimétricamente preparado. Duchados, aparece el Hoxie, que se había dormido a las 10 de la noche y luego el Salva y nos vamos a desayunar con ellos y volvemos y aquí estamos. Y el plan ha sido perfecto. Es increíble. Nos enorgullece decir que el plan ha sido todo un equipo. Somos unas putas bestias. Ha sido una locura. Yo cuando me despierto… Había estado a punto de quemar la habitación, pero ok. Sí, sí, a 30 grados se le había comido. Hostia, pero si somos enfermos. Hijos de putas. Cuando se levantaban el Salva y el Hoxie, ¿por qué hace tanto calor? Me cabe ese. Dame tu el mío que va Ruki. Cuando te he hablado, porque a la Ruki le mandé un WhatsApp. Cuando le hablé, estaba yo… Hemos dormido como 5 horas, como mucho. Bueno, eso es suficiente. Una boya. Una boya. Yo cuando llegue a mi casa voy a ir a dormir. Hemos dormido de 11 a 3, más o menos. Nos hemos hecho unas 3 o 4 horitas. Por ahí tanqueando. Sí, sí, sí. Ahora llevamos un cafecito encima. Agüita y comida. Agüita. Adelante. Agüita. Agüita. Alguien que no se le ha quitado la borrachera todavía es JH, que últimamente está diciendo que, bueno, que ya nadie le dona absolutamente nada en ningún lado, enseñando cómo en Twitch solo ha ganado 3.200 dólares. Dale, dale, dale. Se enfadó con Tengris. ¿Cuánto? ¿3.200 dólares y dice que es poquito? No, no. No dice que es poco. Dice que no le dona a nadie. Pero vamos a ver, hay que tener en cuenta que viviendo en Colombia creo que es que vive, eso hay que multiplicarlo como por 6. En plan, es como si nosotros ganásemos 10k aquí. Antes de nada, Zrolli, ¿le has hecho algo a mi cámara? Porque ahora estoy viendo la transmisión y parece que mi pared se la está comiendo el moh o algo así. No, eso lo hace Zrolli, ese ninja. A mí también me hace cosas raras. Pero creo que es la primera vez que pasa eso. No, no. A ti te pasa. Sí, Darkrai, me dedico a manipular absolutamente tu cámara, tu micro, todo para que sufras. Ay, que sí, abuelito, que sí. Viejo llorón. Escúchame, Darkrai, siempre te suele pasar en el micro, pero casi no se nota, pero en el micro sobre todo te pasa, fíjate. Yo me he dado cuenta porque a mí en mi setup en las luces también me pasa. Se ponen raras. Y eso es cosa del OBS Ninja. El micro, pero hoy está en las paredes, oye, de verdad. Se ha infectado, se ha infectado, ahora he llegado a las paredes también. Está asqueroso. Es que yo siempre... Darkrai limpia la habitación, guarro. Siempre tengo un plan malévolo para molestar a la gente. Otaku. Mira, si hay una curva azul y luego marrón, pero eso es tapísimo. Es que el Darkrai no limpia la habitación, chat. Trolli viejo y estafador, paga lo que debes. No me hables de pagar, que ya estoy de pagar hasta los cojones. El póster de Luffy intacto, ya ves. Haciendo hija de puta. No sé, lo de J.H. es muy XD. Realmente la gente que lo ve, sigo sin saber por qué lo ve, porque todas las actitudes que tiene me parecen horribles. Sí que tiene el Google Speech así como decente, pero el resto... Mira, yo solo entré una vez... Lo que veo es terrible. Solo entré una vez al stream de J.H. y estaba literalmente leyendo la Biblia. Pero, pero... Es lo que se tiene que hacer ahora y, de hecho, lo que no entiendo es que coño hace quejándose porque ha bajado como 10 veces los viewers que tenía. Antes tenía como 3K, 4K y ahora tiene 300 y ganar eso, 3200 dólares con 300 viewers no es pa' quejarse, es pa' estar contento. Definitivamente no. Y, coño, vamos a ver, J.H., brother, que encima en Colombia... Ule, brother. Ule, ule, ule. Como te digo, en Colombia se rentan mil veces más que aquí. Es que me parece... Tío, llevamos ya una racha de streamers hinchándose a dinero cada mes llorando, tío. A ver si dejáis de llorar, tío, y sabéis cómo... El Frolly sabe de eso. ¿Cómo? Frolly, ¿me has solucionado la pared? Sí. Alguien puso que podía ser por lo que configuré para cuando vino Raccoon y tenía razón. ¿Ves cómo lo habías hecho tú? Uf, sí. Sí, sí, sí. El villano de una historia bien contada. Pues esa mierda lleva puesta en mi cámara desde el podcast 2. Por el culo de la Inco. O sea... Qué hijo de puta. Gracias al del chat que lo dijo y gracias a Ceroli por solucionarlo. Y ahora, perdón por interrumpir el clip del JH, pero... ¿Había Moe o no había Moe? No, está limpio. Es verdad, es verdad. También estaba puesto en la cámara de Roddick. ¡Oh, oh, oh! Sí, se lo... Me imagino. Se pone blanco, Roddick. Todo ario. Hermano, hermano. Llevo con esa mierda del podcast 3, tío. Que veo como mis leds del fondo se ponen rarísimos. Me cago en el puto Throlly. Por no quejarte, el que no llora no mama. Yo me quejé y me lo has solucionado. Pero yo quería que era de cosa del OBS. Como se hago escumeado. Siempre es de Throlly. Ya. Fue cosa de que vino Leo, le puse el fondo croma a Leo y se te quedó. Y como no tienes croma, pues no se nota tanto. Y claro. Me cago en la puta, tío. ¿Qué hace el Matt? ¿Qué hace el Matt? Duerman a... Duerman a... Ese collar es la identificación de morra sin padre adicta a la verga. No, no. Este es un poco especial. Este es un poco especial. Esta es la versión furra porque tiene orejita. Ah, encima. Oye, Matt, ¿has pensado poner una meta de subs para pillar tu nariz y maquillarla como si fuese una cara? En plan, ponerle cejas y un bigote a tu nariz? Se la gobe, ¿eh? Vamos a abrir un melón. La nariz de Matt no es tan grande. No es tan grande, pero es por argentino. No, realmente no. Realmente no. Pues es ligeramente... Es ligeramente grande, pero realmente va muy a proporción. Tú es la nariz en persona que más grande he visto. Hawksy tiene más napia que Matt. Hawksy tiene más napia que Matt. Sí, pero a Matt se le nota más... Creo que es más prominente, la de Matt. Porque es más gorda. Sí. Pero, ¿qué será lo siguiente? ¿Que Rodic no es tan negro? A ver, vamos a abrir el melón. Realmente Rodic no es tan negro. Rodic es mulato. Es mulato. Claro, yo soy mulato, pero la diferencia es que tengo los atributos de negro. Es verdad. Es como el típico mulato que le queda súper bien, que tiene mucho flow. Mulato flow. Mulato flow. Ser mulato es como ser Ken Kaneki. O sea, es una mierda porque... No, claro. No, espérate. Lo tengo... O sea, esto tiene sentido. Escucha, escucha. Ser mulato es como ser Ken Kaneki. ¿Por qué? Porque no eres blanco como para tener derechos en plan... Y te van a ver moreno y se van a rayar y no les va a gustar, pero tampoco eres como full negro para meterte con el flow y decir la N-word y tal y cual o sea. Claro, claro. Ni go ni humano. Pero lo bueno de que me entierran nadie es porque puedo precisamente decir la N-word y no pasa nada. Ya, ya. Y no me van a decir nada porque es como que tampoco se atreven a hacerlo porque es como queda ahí un vacío legal raro. Claro, porque a ti quien te vea dirá su padre en negro o su madre en negra. Seguro, 100%. Bueno, hombre, replica dominicana. ¿Qué es lo que hay? Lo peor de ambos mundos. La tierra del flow, mi loco. La tierra del flow, sí. Tiene una verga el Rodi. Eso si alguien tiene duda. Si alguien tiene duda de si puedes decir la N-palabra te bajan los pantalones y dicen sí, hermano, sí. Sí, tienes razón. Dilo, adelante. Que además esa sí que tiene el color africano, ¿eh? ¡Oh, pues sí! Zrolli, Zrolli, no te quiero romper los huevos, pero podrías subirme un poco la cámara. Es que me has cortado la cabeza. Es que antes estabas como tirado un poquito hacia... Podrías como recortar de abajo y subirlo un poco. Aprovechad para pedirle cosas. Se está solucionándolas. Sí, sí, porque... Sí, 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 sí. Porque hay muchas... Mira, mira, mira. Zrolli, Zrolli, ya que estamos pidiendo. ¡No, Matt, no! Recorta bien la cámara de Matt. Cinco euros para el bus. Cinco euros para el bus. Rodi, Rodi, ¿qué gráfica? Esta. Es una dura, ¿eh? No sé, ¿eh? Ya que estamos, ahí está. Y recorta bien la cámara de Darker también. ¿La de Darker no está bien? Sí está bien. No. Sí está bien. ¿Por dónde no está bien? Valencia, Gul Rap. Valencia, Gul Rap. Valencia, Gul Rap. Soy un golo, soy humano. Soy un negro, soy un black. Soy humano, soy negro, soy humano. Eso huele a 3080-3090. ¿Eh? Eso huele a 3080-3090. ¿Cómo va a ser? Pero los PCs tienen un i5. 16 de RAM. Yo no creo que eso sea una... ¿Pero tú has visto la BC que es? Da igual, pero... Yo era que me he jugado a 2070 o algo así. No, RTX. ¡Ah! Coño, pues tanta gráfica... Un poco flexeo, ¿eh? ¿Alguna que jamás? Era lo de un SPC. Túbeme el sueldo. Sí, exactamente. De hecho, no vas a cobrar este mes, Darker. ¡Guay! ¡Hala! ¡Hala, Darkerai! ¡Cualquier oro! Pues ya no vengo al siguiente. Nada, Darkerai, hasta que no venga Calazas. ¿Cómo? Sí, hombre, que me lo voy a traer aquí. No te preocupes, Darker. Que sí que vas a cobrar. Tranquilo, que Cotocci es el que no va a cobrar este mes. No te rolles. De hecho... Vale, vale. De hecho, no. ¿Por qué no? No sé. ¿Te apetece pagarle? A mí no. No, pasando Cotocci. ¿En verdad? Porque hay que pagarle al Cotocci. Es que yo en verdad le he dado un chupa-chupsi. Una palmadita de la espalda y da gracia. Me parece que el Cotocci dice vete a la mierda dominicano y el que lo ha hecho es Troy. Claro, como Troy es el que le tira las perras al Cotocci, pues no. Cotocci, la boca de Strolia que sabe. Sabe a pitufo, tío. Nada más que sea decir eso, Roddy. A todo el mundo le chupas la polla y tú, ¿quién se la chupas? ¡Ay, Juan! El de color oscuro es el que tiene toda la culpa. Cotocci, siendo tú catalán, te entiendo y te doy la razón. Que sí, Cotocci. Que sí, tío. Que sí, hermano. Bueno, ¿temas? ¿Temas? ¿JH, no? ¿Ya se acabó? Bueno, sí. A ver, no. Deja de llorar, crack. ¿JH, que dejes en Pázate en Gris, padre? No, que es una puta vergüenza porque encima o sea, enseñó solo lo de Twitch y él realmente uno de los sitios donde se focusea mucho es en TikTok. Entonces, tú imagínate si en TikTok que debe ganar ya también un puñado que sobre todo se gana por donaciones en directo sin cosas del estilo. Igual te está cobrando más de 5.000 pavos si tienes los cojones decir que ya nadie le dona con dos pedazos de huevos. Y luego añadele alguna promo que sea como lo de Quinto. Pues imagínate. Sí, pero tú tú además además échale las fotos que va cobrando entre muchas camillas porque realmente vende stickers pero te cobra la foto y te da un sticker. ¿Tú crees que alguien le va a pagar una foto ahora? ¿Tú crees que ahora le va a pagar una foto? Se ve que sí. Se ve que sí porque si haces las pegatinas es porque las da. Me cago en la puta. Bueno, que deje de llorar hermano. Que deje de llorar que encima el alta meso le renta que flipas. Pero una cosa es que se quiera comprar una finca y que por eso le falta dinero para comprarse la finca y diga joder es que ahora me han bajado los ingresos y lo tengo más complicado para llegar a comprarme la finca. A que diga no, es que ya nadie me dona porque fueron las palabras textuales. Nadie lo hace. G. Lloremos. Baby rage, baby rage, baby rage. Yo se lo escucho de eso. Veo a los streamers grandes un poquito baby rage últimamente. Guau. Sí, sí. Quejándose. A ver, siempre han sido baby racheros pero ahora están... Últimamente la gente se está quejando del dinero y antes era el algoritmo de YouTube ahora es pues... Ahora es la Kings League Sí, ahora es la Kings League y... Y el dinero y ya no tengo los viewers de antes solo cobro 10 mil euros. No, es... Hablemos de que la Kings League y Twitch y ahora la gente la ve menos y no gano tanto como antes. Es el algoritmo 2 ¿sabes? Básicamente. Hablando de gente que no le va demasiado bien... Ya, vamos a sacar esa. Vamos Perico, calienta Perico. Perico que sale. Calienta Pechuga. Perico. Calienta Pechuga. Calienta Pechuga. Calienta Pechuga que volamos. Calienta. Ha habido un tal... Un partner de Twitch autoproclamado llamado EricDBZ que ha dejado un comentario por Twitter con una captura donde el amigo Comanche un streamer de éxito conocido por todo el mundo tenía la friolera cantidad de 89 viewers después de dos horas de directos. El solito, ¿eh? Con 1.600.000 seguidores. El solito. Mucho. Con 2 millones en Twitter y con todo lo que conlleva de ser el literalmente... Pero ya, pero... Literalmente el organizador de los Squid Craft Games que se ganó el Slam el año pasado y 8 en Daviwars. ¿El Slam el año pasado? ¡Guau! El Slam, ¿eh? El Slam de mejor serie que ha dado de contenido. Yo me lo replantearía todo, tío. O sea, yo si estuviera si estuviera en esa situación diría, tío, esto... O sea, si con todo este push infinito... Es que literalmente es como si le hubieran activado el modo Dios en plan como a Goku cuando le pusieron el Super Saiyajin fase Dios en plan como si le dieran el power-up y ni aún así sirviera de nada. En plan es como... Tío, con el Komanche diría tío, si ni con el push más diabólico porque Komanche ha tenido el push más diabólico que en la historia. Si con ese push yo tengo 80 viewers jugando al Zelda Tears of the Kingdom yo pillo y digo me hago... Me monto otra cosa. Me monto una agencia de influx, de publicidad... Yo qué sé, me monto otra puta mierda. En plan, no. O sea, esto no es lo tuyo organizador de eventos y pollas de esas pero eso no puede ser. Es una barbaridad. Tú sales en un puto programa tío, con el Rubius en IRL haciendo movidas y tal y luego no puede ser. Pero si yo he visto literalmente gente como Darkrai o Belze haciendo extensibles poniendo ahí el restream de un directo de hace 7 años con más viewers que Komanche en ese momento. Sin siquiera estar presentes. O sea... Es que no ha creado comunidad. O sea, yo no quiero hablar mal de de Komanche no lo conozco de nada no he visto ni un puto stream suyo en la vida no sé ni cómo es salvo una polémica rara que bueno, no tiene nada que ver pero... Analizar la barbaridad que es esto un millón seiscientos mil seguidores ponle que la notificación de Komanche abierto directo le llega a un cuarto de esa gente tirándolo bajo ¿vale? Tirándolo bajo un cuarto ponle una décima parte Y en Twitter y en Twitter un millón Darkrai recuerdo Dios que de veinte mil personas que pueden recibir esa notificación veinte mil de un millón tirando muy muy por lo bajo que de veinte mil personas ochenta digan vale, entro no se entiende Es que tío es que encima no es que esté jugando o haciendo algo que conlleve tener pocos viewers estás jugando al juego de moda que acaba de salir estamos hablando además de que es una persona que es lo que dice el push eres el organizador de una de las series de contenido más grandes estás con el Rubius con el AuronPlay hermano son los top de Twitch has estado en los eslan ganando un eslan de TheGrefg hermano ¿qué te falta? ¿en plan qué te falta? no te hace falta nada más tío no te hace falta nada más para tener mínimo mil viewers pero es que la gente dice hombre con un millón de followers que mínimo que tener tus mil o por ahí pero vamos a ver vamos a ver la gente tío la gente brother dice es que Comanche cae mal y tal y cual muchacho el Juan Garnizo le tira hate a Juan Garnizo que yo no sé ese hombre ni cómo tanquea ya solo por hatear tendría que haber gente curioseando pero bueno pero Juan por mucho hate que tenga stop streamers en habla hispana Garnizo entonces yo hay aquí dos cosas que quiero resaltar primero fue la defensa satánica del Xocas aquí al amigo Comanche porque lo que pasó aquí fue que nuestro colega Perico se quemó un poco vio esta situación trágica y dijo bueno esto es lo que pasa por juntarte con los grandes fracasados vale puse un tuit bastante ofensivo contra Comanche nadie lo va a negar en plan Perico se pasó un huevo lo insultó objetivamente es verdad es un fracaso porque objetivamente es un fracaso tener un millón y pico de seguidores y que te estén viendo 80 lo mires como lo mires sin ánimo de tirar hate algo va mal ahí ha pasado algo que no está bien eso no está funcionando es un fracaso luego ya llamar al Comanche fracasado ya es quemarse un poco vale si es rayarse que pasó aquí que el amo Xocas supongo que yo no sé si es amigo de Comanche o si se lleva con él o algo así pero lo defendió Super Saiyan Dragon Bolesca efemente y se puso a decir que aquí el fracasado era Perico que era un envidioso no sé qué y que y esta defensa me pareció miserable patética y sin padres sin ánimo de ofender tampoco se puso a decir el Xocas es que hay menos gente en Twitch es que hasta y yo Juan tiene menos gente es que está todo el mundo ¿Juan? Juan Juan no Juan no porque es diferente es que está todo el mundo jugando al Zelda y además jugaba el Madrid entonces se entienden esos números no Xocas no 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 el Xocas ahí tiró tiró de lo que es imposible y me encantó y me encantó porque dijo es que hasta yo hoy ha ido peor es que hoy en vez de tener 9000 viewers tengo 7500 hasta yo estoy jodido en Black pero vamos a ver no compares amigo no compares pero vamos a ver que yo abro pongo un puto pongo mi Among Us de peluche lo pongo en la silla de mi PC y vas a tener 100 y yo tengo yo tengo 90.000 follows en Twitch 90.000 nada más y yo pongo yo te pongo un 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 porque 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 has formado comunidad porque aunque tú no estés tu chat se conoce van a hablar van a estar ahí haciendo sus memes sus mierdas plan se ha creado comunidad todos los compañeros que tenemos en plan cuántos colegas tenemos en Twitch decenas y más o menos pues teniendo una exposición infinitamente menor que la de Comanche pues todo el mundo va creando su comunidad una comunidad proporcional a sus viewers vale gente que tiene 20 siempre que tiene 30 siempre que tiene 40 50 60 100 y y esos son números proporcionales a los seguidores que tienen 80 no es nada proporcional a un millón 600 mil es que es que es una barbaridad es que es una es una que vale que que vale que puedes tener épocas más altas y más bajas si por tener un millón de follows no tienes que tener 10k de viewers vale pero 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 el ratio el ratio es totalmente es es o sea el Roddick tiene 5 5 mil tiene unos más o menos 8 mil 8 mil ah ya subí un montón pero bueno el Roddick tiene 8 mil follows en Twitch 8 mil follows y el tío tiene 100 y pico viewers que está y eso es un ratio puta madre es un ratio puta madre de media media de 100 y pico pero y es que se folla y es que se folla el Comanche con 8k de follows es que tío es bastante ahí pasa una cosa o sea realmente me gustaría un poco analizar que ha pasado ahí porque no es normal o sea no es normal o sea vale sí puedes desaparecer puedes tener polémicas no has hecho muy bien tu trabajo para para hacer comunidad pero que igualmente la diferencia sea tan exagerada o sea yo entré varias veces y recargué la página varias veces de su stream porque es que me costaba creerlo pero es que había un error un fallo hay que puntualizar hay que puntualizar una cosa y es que el Chocas habla de esto y defiende a Comanche poniendo como si esto fuese un caso aislado solo tienes que meterte en el Twitch Tracker y ver como las medias de 200 vigors en los últimos 30 días no es no es que Comanche ese día jugaba al Madrid y Twitch lo ve menos gente y por eso tiene menos vigors ese día Comanche lleva con una media de 200 vigors en los últimos 30 días no me jodas que envidia va a tener Perico que envidia va a tener Perico si Perico maneja números como los de él y aquí no creo que con ese punto se refiriese al tema de los vigors yo creo que se refería más por el tema de con quién se junta pero pero igualmente pues es que no me entra en la cabeza cómo ha llegado a ese punto porque sí desapareció sí tuvo movidas y es muy criticado pero joder pero las movidas al fin y al cabo sigue siendo colega de Auronplay o sea sigue jugando con Auronplay a las carreritas y me sorprende de verdad muchísimo no es que no puede ser no no y las movidas dan morbo las movidas dan morbo es que está está el el puto Guilla haciendo streams ahí con el puto gato ese de mierda que tiene en fotoperfilis que se lo va a follar también se folla todo el puto todo el puto team toda la puta pergeneración todo el mundo se folla a Kumanche es que pobrecito pobrecito Kumanche o sea sin ánimo o sea follar en el sentido sin ánimo ofender no hay ningún problema en el sentido números pero joder pero dejadme que llevo con esto ya unos minutos y luego otro tema relacionado con esto que a mí me tilteó fue la gente haciéndose la la super noble la super mira como explicarlo comentarios diciendo perico eres un hijo de puto eres muy malo que haces menospreciando 80 viewers tú como como partner de twitch que eres deberías saber lo difícil que es tener 80 viewers yo ya me gustaría yo ya soñaría con tener 80 viewers sí pepe manolo 1 2 3 4 5 sí pero tú no eres amigo del rubius que no te conoce ni tu puta madre yo entiendo que te cueste tener 80 y que te encantaría tener 80 y que para ti sea un logro tener 80 y esos 80 pues estén genial está muy bien salir de la nada y tener 80 personas pero tener 1.600.000 seguidores ser conocido a nivel mundial internacional internacional es que estoy estoy drogado ser putísimamente conocido y tener 80 pues no es lo mismo no es lo mismo claro que 80 personas son un montón y claro que hay que valorarlas pero hay que valorarlas proporcionalmente si tienes 5.000 followers tener 80 personas pues está está genial está muy muy bien si tienes 1.600.000 pues es un no está tan bien y no es el mismo caso en absoluto y también la gente tiene que entender en plan de a vosotros que os importa tal es señal a ver las formas de perico no estuvieron bien pero es una cosa que es señalable eso es sobre todo curioso es una cosa interesante porque es como el fenómeno de como un tipo que que tiene todas las facilidades para ser top 15 streamers habla hispana mundiales totalmente acaba siendo tío más chiquitico que un streamer con un par de mil de follows en plan es un caso es de estudio o sea es digno de estudio y de hecho a mí lo que me llama la atención sobre todo es que Comanche antes de empezar a ser digamos el amigo de Rubius o de no sé quién tenía más followers o sea tenía más viewers de lo que tenía ahora sí tenía o sea cómo es posible que después de todo esto que ha pasado de toda todo lo que ha sido alimentado por haber hecho series o haberse juntado o haber salido o haber lo que tal acabe peor de como estaba al principio es 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 curioso es curioso porque ni siquiera las polémicas tundan así porque si hay polémicas y tal las polémicas quedan morbo entonces la gente iría a mirar a ver si dices x o y pero el tema es que si ha tenido polémicas y eso le ha jodido por lo que sea estoy tirando un triple significa que a la gente le parece irrelevante su opinión Rodi que princesita le gana a Comanche princesita le gana a Comanche otra cosa que hay que entender es que esto no es esto de que dirán no envidiosos de Comanche no sé qué esto le pasa a uno de la comunidad inglesa o francesa y lo estaríamos comentando también porque es realísimo a nivel estadístico es un caso único si yo si yo con Comanche no tengo yo con Comanche no he visto Comanche no lo que le he visto es la cara la cara y cuando se cuando se fue de internet un tiempo porque porque Bob porque la IA le flameaba y cuando quería y cuando quería entrenar al JH porque la IA le flameaba es que tomó muy malas decisiones ese señor a lo largo de todo es curioso perdió como completamente su individualismo pasó a ser alguien que estaba con no sé quién luego se puso a juntarse con JH tratándolo como si fuera algo como una mascota o algo similar parecía algo así y ahora pues se empieza a picar por cosas absurdas completamente no es que la IA me insultó me voy de internet una temporada wow Zrolli Zrolli pide una cantidad de bits para que Rodic y yo notemos un pico pero yo yo solo espero que remonte un poco chaval porque sé que no está demasiado bien sé que no está demasiado bien anímicamente y a ver si remonta tío y no termina yéndose a internet porque debe ser una putada para una persona que está viviendo de esto y que de repente se dé cuenta de que no pueda seguir de que no pueda vivir de esto y anímicamente te debe dejar hecho polvo lo que tiene que hacer es espero que remonte un poco y que al menos pueda seguir viviendo de esto es repensar estrategias en plan ¿por qué ha fallado esto? no ignorar el asunto sino intentar tratarlo si quiere vivir yo macho yo macho creo que en la vida hay que intentar ser un poco pragmático y un poco realista y llegar al punto de decir oye hay cosas para los que uno no está hecho y no pasa nada yo no estoy hecho para ser atleta olímpico porque tengo asma muy chunga y alergias y pollas ¿vale? a lo mejor tío un tío que ha tenido pero que lo ha tenido todo en plan nivel tenryubito o sea el Comanche era un puto tenryubito un tío que lo ha tenido todo y que ha acabado en la nada que ha acabado siendo mucho más pequeño que un chavalito que lleva dos meses streameando tú tienes que yo pillaría yo diría yo diría hay que ser maduro esto no es por lo que sea no es lo mío tío voy a intentar buscar otro camino porque todos somos buenos en algo pero esto es imposible es como si tu puto padre es como si tú eres el hijo de Cristiano Ronaldo te enchufan todos los tal y cual te enchufan todos lados y juegas en tercera vez pues nada tío pero no estoy tan de acuerdo con lo que dices o sea sí que es una opción sí que es una opción pero también es verdad que puedes aprender las aptitudes necesarias para ser un buen se supone que las tiene ¿no? se supone que las debería tener ya bueno si baja 89 viewers es que algo falla ¿sabes? porque no es normal pero lleva 10 años que es lo que dice Perico lo que tiene que hacer es pararse pararse un día y decir vale ¿qué estoy haciendo mal? o sea algo estoy haciendo mal como para que yo haya tenido picos seguramente de 10, 20k en eventos de Squid y todo eso soy colega de todos los grandes todos los grandes me conocen he participado entre los lados antes tenía más viewers que ahora después de pasar por los grandes ¿qué he hecho mal? porque a lo mejor lo que he hecho es hacer lo que da viewers momentáneos lo que hace todo el mundo y ha dejado de formar comunidad y ha dejado de darle al stream su toque y lo que él quería hacer como a lo mejor era al principio porque es que no puede ser es que es imposible crear un cero comunidad ¿tú crees que Comanche se sabe el nombre ¿tú crees que Comanche se sabe el nombre de algún seguidor? hostia eso es duro esas palabras son duras a ver a ver no que sí algunos sí de los más antiguos supongo quiero creer hostia pero eso nunca podríamos saberlo nosotros o sea es que yo creo que es una buena pregunta porque para que haya tantos miles de personas que te hayan seguido y no seas capaz de vincularte a ellas ya tienes que tratarlas no mal sino no sé algo mal tiene que haber ahí tienes que ser un negado el yuto takeda de Twitch que no me jodas que no me jodas vamos a ver que todos los que se han follado el culo con estos grandes y tal tienen pero es que lo de Comanche es un caso totalmente diabólico es un caso que no es normal porque vale a lo mejor algunos pegan un bajón y tal a lo mejor el Reborn cuando dejó un taso con Auron pasó de tener 6k a tener 3.5k ok that's right pero pero es que en los últimos 15 streams en casi todos ha perdido seguidores en casi todos en cientos en muchas ocasiones y aún perdiendo seguidores no es algo que diga eso porque por ejemplo la AVI según tengo entendido creo que aún a día de hoy sigue perdiendo seguidores por la funa con Auron pero AVI sigue teniendo su misma cantidad de viewers porque ha hecho comunidad AVI dentro del gabin tiene a su gente y aunque esté bajando viewers porque por la polémica que tuvo digo viewers no a esos seguidores la gente le sigue viendo el Comanche pierde seguidores y no gana y los viewers están para abajo es que lo de las funas no tiene nada que ver en plan se ha comprobado que creadores de contenido pueden ser funados por literalmente lo putísimo peor y en la mayoría de los casos siempre va a haber un sector de gente que los va a defender a muerte como si fuesen esos guerreros espartanos solo recordad los corazones morados de la ama Beijing las funas pueden afectarte pero no pueden matarte a un nivel tan jodidamente loco de pasar de un millón y pico bueno de miles a 80 eso es una locura yo no creo que lo de Comanche sea por las funas honestamente tampoco creo que haya cometido unos pecados tan grandes y encima si me dijeras que vale tenías los viewers o lo que sea a lo mejor estaba haciendo alguna acción publicitaria jugando un juego de estos promocionando y tal pero al Tears of the Kingdom no tener una miajica de gente pero es que irle mal con su el Tears of the Kingdom es malo para streamar también resulta plan no es un juego único para un solo jugador muy largo la gente no quiere verlo jodería ya me jodería ya me jodería escúchame una persona con esos con la exposición que ha tenido irle mal es tener 500 viewers no tener 80 o 100 un Tío de 1.6 millones de followers tener 500 estará cabadete pero a ver siempre se ha demostrado siempre se ha demostrado que la relación de los seguidores que tienes y los viewers que tienes no tiene por qué ser directa o sea tú puedes tener muchos seguidores porque en algún momento ha sido muy viral y tal pero después tener tus tus 500 viewers pero en este caso es que me sigue sorprendiendo mucho por juntarte y hacer contenido con con creadores muy grandes que me me es una locura es una locura lo mires por donde lo mires y ya está no tiene sentido ese es el que tendría que quejarse no no jh o sea es el que tendría que decir ya ves pero tiene que replanteárselo para sí mismo y lo que dice Darkrai lo que dice Darkrai también es verdad o sea realmente es un mal juego para streamear o sea si tu contenido no se basa en ese tipo de videojuegos pues también ahí pierdes a mucha gente pero pero Darkrai estaba siendo sarcástico a ver yo lo dije de forma irónica a mí me parece un juego terrible para streamear pero es el juego pero es uno es el juego más esperado a nivel a nivel de un jugador es el juego más esperado desde 2017 que va que va es muy único en plan cada persona lo va a jugar de una forma totalmente distinta y si tienes si tienes comunidad también es un juego para estar de chill hablando con el chat y tal o sea no sé no me parece lo peor que puedes streamear como alguien que ha streameado Persona 3 o algo así no el Zelda no me parece lo peor bueno bueno la verdad lo de Comanche digno de estudio Kotoshi imbécil siguiente tema Kotoshi retrasado como alguien dole 5k y Rodrik me voy a enfadar porque Rodrik nunca se ha dejado conmigo yo si si lo metes eh Kotoshi no me insultes ahora también soy tu jefe ya ves ya ves ya ves respeta eh respeta respeta si los meten pero es que 5k el celular no quiere que nos besemos eh 5k es poco 5k es mucho es mucho pero que es mucho ¿cuánto te crees que vales? ¿cuánto te crees que vales tonto? yo muchísimo muchísimo ¿por cuánto compraste tú Matt? a mí a mí a mí me ofreció 150 el Gible o sea 5k es poco yo por 8 euros y dos chicles de menta me chupo una polla el chicle de menta para después para quitarte el sabón efectivamente es buena no para mezclarlo es que tú no sabes la menta con la de hecho de hecho más o menos lo puedo entender no sé dónde está pero tengo unos holes de mentadístos negros eso clave ¿has visto? esos son duros ¿cuántos coños te has comido con holes en la boca? Matt realmente ninguno mi novia no se deja ¿cómo? dice que le da miedo ¿qué clase de trucos es ese? yo no lo conozco pues lo que tienes que hacer tienes que meterte un hole por la uretra ah vale un caramelito son grandes ¿eh? oh sí 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 pero la uretra es que hay que entrenarla vale iré metiendo poco a poco cabeza algo más grande hasta que entre Darkrai muy mal Darkrai eso no se hace díganle cosas malas a Darkrai Darkrai tío no pongas eso que nos baja losistanos insultalo otro mes que no cobra Darkrai ponemos el 80 para no 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 está bajando la gente demasiado tarde demasiado tarde no ya no nos ve nadie dropeamos el podcast pasamos al siguiente tema y Darkrai pone su cam venga vamos Siguiente tema. La peli de FNAF. No he visto el teaser, lo siento. Ponlo, si quieres ponlo… Uf, a lo mejor le copie eso. ¿Eh? Eso tendrá copia. Que lo recorte el zambullo de Cottoche. Eso, eso que lo recorte. ¡El zambullo! Es que viene el Cottoche, tío. Es que viene el Cottoche, a mí no. Es un gilipollón. De 1,5K a 83 viewers en 0,3 segundos. La velocidad de 15, sacándose. Pobre Quinto, ¿no? ¡Jajaja! 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 Os comparto pantalla mejor. Bueno, no hace falta, no hace falta. Lo vemos desde el extremio. Sí, por lo de ser estremeado. Aquí está el Pizzaplexer. ¿Qué hay que quedar de esto? No tengo tiempo para ir a la forma que te lo conseguí. Pizzaplexer. Ese es el juego de eficientes. Ese no es. Ese es el juego, Throlly. Throlly, Throlly, eres una mierda, ¿eh? Ese es el Security Breach. ¡Yo qué sé! ¡No he visto el trailer! No, 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 yo este mes no le pagaba a Throlly. Así nos paga a él. El problema es que le llega a él el dinero. Throlly, mándame tu parte. Yo la administro. Confía. Tú me la envías de vuelta. El puto Throlly lo único que hace con nuestra parte es pagar OnlyFans. Con su parte de… Pagar OnlyFans. ¡Este sí es! Estoy viendo Condena, ¿eh? Hay un CDG un poco plasticoso ahí. Estoy viendo… No estoy viendo Calité, ¿eh? No me gusta. Un poco… Un poco… Un poco… No me gusta. Se ve mi hada. Lo que estoy viendo está… Está un poco… De aquella manera, sí. Deja de mirar a las chavalitas ya, muchachos. ¿Qué dices? ¿Qué digo? Tú, pavilado. Pero… ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el loco? O sea, esa parte del cuello ahí… Lo he visto ahora… ¿Cómo se ha vuelto a mirar chavalitas? ¿Pero qué dices? Todo rayado, todo rayado. Tiene un problema, ¿eh? Este chaval tiene un problema, tío. Sí, sí, sí. No para, tío. Es el flow latino que lo domina. Pero… Para luego no hacer nada. Rodri, no se han más rayado. Qué broma, venga. Ponte los cascos. Es que pensaban que no existían. Ah, no, sí, sí, sí. Quería que no existían, bro. Bueno, pero ¿qué os parece la peli esta? ¿Le veis futuro? No tiene… No pinta bien, ¿eh? No pinta bien, no pinta bien. No… De momento hay condena, ¿eh? Yo tengo… Cero fe, cero expectativas. Tiene pinta de que va a ser una película que la van a disfrutar muchísimo los fans. Los que son full fan de Feinitas Redis, pero… Quizás alguien que no lo conoce, Loren, ni nada, pues se quedará en… Bueno… Yo diría al revés. Yo diría al revés. Igual los que son muy fans dicen condena y los más normies la pueden disfrutar. Sí. Normalmente suele ser así. Sí. Huele a 80 viewers la peli. Huele a 80 viewers, sí. Huele… 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 Huele a Perico haciéndole un tuit insultando a… Al director le dice fracasado al director. El puto… El puto Perico, tío. El Perico, el Perico. El Perico le saca los viewers al director y dice fracasado. Tío, me cago en Dios. En el stream del Chocas ha salido Feira. Ha salido Perico. Yo todavía no salgo en el puto stream del Cocas, tío. Ya ves. El Megamax, el Megamax también. Me estoy volviendo síndrome, eh, de los increíbles. Le estoy cogiendo asco ya, pero no me noticea. El Megapolla también. El Megapolla. El Megapolla, tío. Hablando de Perico… Invita al Chocas. Invita al Chocas y que venga aquí y que te noticéis aquí. Hablando de Perico, pon este tuit que acabo de mandar por el chat, Trolli. Esta es la reacción de Guille y yo cuando pasó lo de Perico. Cuando el Chocas lo funó. Pero el Trolli se ha ido. No, el Chocas, el Chocas. Ah, vale. Está meando. Es que es increíble lo que le dice el puto, es un manajal de mierda. Todo rayado. Perfecto, eres fracasado, no sé qué. ¿Sí? ¿Frasacasado? Perico. Perico, ya sabes, caraca. ¿Qué te ha hecho? Perico, que te ha hecho? Perico, que te han matado. Casi de Guille. Jif, Perico. Bones de vega, acción. No. ¡Cabrones! Perico… ¡Cabrones! Perico. ¡Cabrones! ¡Cabrones, que te han matao! ¡Paternáramos, Perico! Pero si… Tampoco le han dicho gran cosa, ¿sabes? Le han llamado fracasado por llamar fracasado, todo lo típico que se hizo en el momento y a poco no lo sabe. Además, al Chocas le dicen… Le dicen «Buenas tardes, Chocas, ¿qué tal? Bonita camiseta». Y le dice «¡Cállate, hijo de la gran puta, ¿qué vas a hablar de camisetas?». ¡Soy a tu puta madre! ¡Cállate! ¡Tú eres pobre! ¡Tú no sabes quién soy yo! Y ya está. Y lo dice «Pero puto perma, suscriptor de un puto… Suscriptor de subregalada, un puto perma». Esta mañana me ha salido un TikTok del Chocas discutiendo con un pibe del chat de que él dice que gana más dinero que Pedro Sánchez. ¿Cómo? A ver, porque Pedro Sánchez, técnicamente, creo que gana 180.000… No, a 90.000 al año, se supone. ¿Eh? 90.000 al año, se supone. Claro, pero todo lo que roba… Y luego, pues, yo supongo que las entrevistas en televisión esas cosas las cobran. Aparte que se roba más… De mi presidente no estarás hablando. Sí, sí, pero el Chocas estaba picadísimo en un pavado del chat diciendo… Estás diciendo que eres imbécil, o sea, claro que cobro más que el Pedro Sánchez. No sé qué, pero es picadísimo. ¿Por qué cobro más que Pedro Sánchez? Claro, o sea… Tú eres gilipollas. ¿Cómo te crees que Pedro Sánchez gana más dinero que yo? En plan… Es impresionante, tío. Increíble. Nice, Chocas, Chocas, Chocas. Un trucazo y Perico fracasado, joder. Ya soy directo. Se nos ha ido el puto abuelo de mierda, tío. Yo lo echaba. Yo no lo veo a un point, eh. Sí, sí, sí. Ver el cierre de ya cogieron. Pero eso era evidente, ¿no? Creo que yo, creo que era evidente. Esto es un look, guay. Chocas, ¿no sabéis pasar de tema vosotros solos o qué? Estaba mirando justamente los temas. Lo que pasa es que yo estoy un poco complicado. Lo estaba mirando yo ahora justo. Sí, sí. Le cuesta levantar el móvil. Throlly es que a mí las facciones de Throlly me recuerdan a Luffy. Es como un otro… Es el capitán. Pixel por pixel. Obviamente, Darkrai es chopper forma humano. Darkrai sería chopper forma humano. El Matt sería Usub. Usub de puta madre. El Roddick sería… Sanji. Sanji, Sanji. ¿No? ¿Roddick Sanji? Sí, sí. O por la perilla. Tiene la perilla y tal. La perilla, el simpeo. Bueno, cosita. El simpeo dice… Solo yo, Juan. Y yo soy Franky. 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 A ver, di super, Belce. Roddick es Rowling por la cara. ¿Cómo? Di super, Belce. Suuuper. Se puso shy al final. Es que no… Estamos… Estamos motivados, pero… Tenemos la energía justa, creo, Roddick y yo, para dar el callo en el podcast y luego fallecer en plan… Sí, yo. En plan… El personaje de… El personaje de anime. Los cojones. Me los imagino saliendo de ahí y pillando ahí la cerveza otra vez en plan de venga, vamos. Trolli es simpey. Te pega. Encima azul. ¿Es verdad? Es verdad. Sí, sí. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es simpey. Más sería Sanji por golfo. No, pero es que está en el feo. A lo mejor eso poda. Sanji no es golfo. Pero la gracia de Sanji es que no consigue nada con ninguna. Claro, no es Matt. Es el alter de Matt. A la Pudin, al final, la verga no se la iba a meter igualmente, ¿no? Eso estaba un poco tep, ¿no? ¿A quién? Era Pudin, como se llamaba, ¿no? La del tercer ojo. Ah, sí, sí, sí. Al final sí que lo quería, pero bueno, pasaron cosas y no pudo ser. Es que esa era un poco fea, ¿no? Porque tenía tres ojos y tal, y estaba rara. Bueno, era Nami con un ojo más. A mí me gustaba mucho Pudin, ¿eh? No sé, tío. Pero muchísimo. Es que desde que salió Yamato en One Piece, todos los demás me parecen feas. Ya, ya, ya. Yo te he hecho pensado, pero luego apareció… Bueno, me caño, me caño. ¿Quién? Yamato, vesto waifu. Ha salido Vivi, ¿no? Con algo relacionado a intro en el manga. Sí, Vivi. No Boa Serafín. Sí, Vivi. Sí. Para nada, Boa, no. Boa Serafín. No, Boa Serafín. Madre mía. A mí la que me gustó mucho es Higyori. A ver, Morena. Morena, pero blanco. ¿Esa quién es? Higyori. La peli verde, la que se tiene que coger Zoro en algún momento. Ah, yo pensaba… Sí. Ah, vale. Ah, vale, vale, vale. Pensaba que decías la que tenía la Yuki, la Yuki, no mi, la de nieve, la arpilla. Ah, la pájara, sí. ¿Cómo se llamaba la… Esa, tío? Estaba… No, no me sale el nombre. No, ya me lo tengo en la punta de la vengua. Si me ha salido el nombre de la fruta y no me ha salido el nombre de la viva. Sí, Monette. Monette. Es una pena. Tío, para los pocos huevos que tiene One Piece y mata a Monette. Monette y Vergo murieron, sí. Matan… No, 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 no. Para… Yo… Yo… Hasta que… Hasta que no saquen… Escuchadme bien. Hasta que no saquen el último capítulo de One Piece, para mí, Vergo se cuela desnudo con Haki en Impel Down y saca a Doflamingo. Para mí, hasta que… Hasta el último… Hasta el último capítulo de One Piece, para mí, Vergo sigue vivo, se va por el Haki, va a entrar desnudo, pero con la polla afuera, lleno de Haki y va a sacar a Doflamingo del puto Impel Down. Hasta el último capítulo, para mí. Hasta el último capítulo. Doflamingo tiene un asiento reservado en la Cross Guild y eso lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe Oda. Sí, vamos a ver. Oda sería un hijo de puta si no nos lo diera, ¿no? Ya que está… Pero tú sabes… Tú imagínate que meta a Boa, que meta… Y podría pasar en plan… Todos los Ichibukais juntos, todos los Ichibukais juntos en grupo. Claro. Moria, ¿crees que está muerto o habrá sobrevivido? No, está vivo. Está vivo. Está vivo. ¿Cuándo ha salido? Porque se lo papeó Tich. Está buscando Perona, está buscando dónde está encerrado y creo que alguien le confirmó dónde estaba exactamente. Yo creo que, ¿sabes qué? Cuando Perona le hable de que Mihock la cuidó y tal, también encima el Moria va a tener buen rollo y más razón para entrar en Cross. ¿Sabes? En plan, se lo va a deber como por haber cuidado de Perona a Mihock. Es que se escribe solo, tío. Se escribe solo. Se escribe solo otra Oda, hijo de puta. Es que se escribe solo fuera de putas coñas. Pick tras pick de forma sencilla. Tío, ya que te has currado un mundo tan vivo, el mejor world building del manga, no sé qué, se escribe solo. Factos, factos, factos. One Piece, si quieres, se escribe solo. Putos factos, tío. En plan, cabrón, Dios. Sí, no es tan complicado. Pero bueno. Sí, continuamos. Que prefiero no quejarme mucho ahora de One Piece porque lleva como 4 o 5 capítulos decentes. Que no sabe ningún Mugewara, pero decentes. Por eso son decentes. Es impresionante, es impresionante. Por cierto, os quiero preguntar, por cierto, que esto es una cosa de One Piece que a mí me hace ilusión, porque esto yo lo predije. A mí me hace ilusión, a mí me hace ilusión. Porque yo cuando hablábamos de One Piece siempre decía que había un desequilibrio en las fuerzas del gobierno y que iba a aparecer 100% algo o alguien que iba a eliminar las fuerzas. Y ahora no apareció los soldados reales esto. O sea, eso yo lo predije porque yo dije que 100% iba a aparecer un grupo de pros o iba a aparecer alguien que iba a equilibrar las fuerzas porque estaban totalmente desequilibrados. Tenían que tener algo. Y yo dije que los serafines no eran. Yo dije que los serafines no eran. Y ahora me aparecieron los caballeros reales. Cierto. Eso sabía yo que iba a ocurrir. O sea, ¿era necesario? Igual llegan un poco tarde. Yo no he visto ningún foreshadowing de ellos. No sé si hay, pero es una solución. Es necesaria. A mí hay una sombra que cuando lo vi, no sé por qué, se me parecía a Shanks. Uno de ellos. Sí, es que hay muchos fanarts de que lo ponen como Shanks de pelo blanco. Dicen que es su padre. El típico fanart de estos sin padre. Fanart de... Arqueroso, ¿sabes? Dicen que... Pero, pero... No me diría que Shanks fuera un caballero de... Un caballero celestial retirado ahí, renegado. A ver, es verdad que ha salido de la nada, pero tampoco lo destruiría porque me puedo creer que en Marilloa estuvieran como ahí super, ultra, mega, de que vamos, una cosa, un cuerpo de élite de que ni Dios sabía que eso existía, en plan, bueno, como hay tanto miticismo por ahí y están tan alejados, te puedo creer que de repente te entregan un grupo desde allí, pero ya, o sea, pero bueno, no es la mejor forma porque se siente que, se siente, y es que es, que ha salido de la nada para reforzar las, para reforzar al gobierno porque, si no, no tira, porque los serafines no son suficientes. Yo cuando salió no lo dije, digo, esto no es suficiente. Los serafines no son suficientes para equilibrar las fuerzas porque los piratas están desequilibradísimos y los marines dan vergüenza ajena. El único que tira, el único que tira del carro es a Cainu y el pobre no, el pobre no va a dar, se lo van a follar. Pero, pero Belsen, si al final, imagínate que Shanks tiene alguna clase de vínculo con esa gente, o es uno de ellos por el motivo que sea. Lo va a tener ya, verás. Entonces tendría sentido porque entonces nos llevan diciendo que pasa algo con Shanks porque lo hemos visto reunirse con el Gorosei y toda la pesca, entonces bueno, estaría más o menos bien implementado. Estaría hilado, pero yo qué sé, pero no me hace mucha, no me hace especial ilusión, pero es algo que tenía que ocurrir porque si no, porque yo prefiero que pase esto al desequilibrio que había porque el gobierno ya no representaba ningún tipo de amenaza. Era un chiste, en plan, literalmente Luffy podría entrar con sus mugis y algunas flotas que tiene y algún colega y tal para adentro, con tráfagarlo un para adentro y pasearse y pasearse al gobierno. Y hacer lo que quiera, y hacer lo que quiera. Claro, claro, entonces a mí eso no me gustaba, esa sensación de que el gobierno no tiene presión, no me gustaba. Ahora con la existencia de los caballeros reales me gusta. O sea, para la importancia que había tenido en el pasado, realmente ahora estaban perdidísimos. O sea, no tenía sentido en su existencia porque no eran capaces de afrontar absolutamente nada. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente, pero bueno, One Piece, venga, que vamos un poquito para arriba, a ver si podemos, a ver si yo de así poner las pilas porque hay material para hacer algo ya, hay material para ponerse pilas, ¿eh? Vamos a... ¿Dónde lleva ya tanto tiempo? Hay contenido de sobra para desarrollar, coño. A ver si tiramos para arriba. Para adelante. Si es que tienen todas las herramientas para que vaya bien, la cuestión es que parece que prefiere dejarlas ahí tiradas y ponernos cosas que no le importan a absolutamente nadie. Es que Oda es como que tiene la obsesión de lo que siempre decimos, de ser loco e impredecible. Es como una obsesión en plan, Oda, si él no siente que es loco e impredecible, es como que le da muchísima rabia. Le da urticaría. Le da urticaría. Entonces, hacer cualquier cosa que sea como mínimamente predecible o en plan de, vale, ahora toca esto. Le da como en plan decir, eso como que como autor creo que lo quema, lo mata. Pues sí. Veremos a ver que Lee ahora y si empieza a sacar las cosas que tiene ahí en el baúl, por fin, ya que se guardó todas en one o por algún motivo desconocido, pues a ver si ya deja hacerle gilipollas y empieza a sacar todo lo que tiene ahí metido. Pero bueno, vamos a saltar de tema. Hablando de cosas que, bueno, no voy a insultar a ningún creador de contenido sin contexto. No, no, no. Cuidado, cuidado. Luego la élite cae a por ti. Luego hay perritos. Pero ha habido muchas quejas con la última película de animación de Spiderman porque hay muchos Star Talents como dobladores. Entre ellos hay incluso creadores de contenido como por ejemplo Juan Guarnizo. Que fue uno de los más criticados de todo esto. Que van a doblar a diversos Spiderman que hay por ahí y por allá. Entonces hay un gran debate con gente diciendo por qué cojones estos random que no tienen ni idea de doblaje le están quitando el trabajo a actores de doblaje profesionales. Entonces… ¿Qué pereza? ¿Qué os parece? Me da una pereza este tema, tío. Me da una pereza este tema. Siempre pasa lo mismo, tío. Siempre pasa lo mismo. Me toca muchísimo la polla que las empresas tiren de nombre antes de tener una calidad cinematográfica mejor, tío. Ah, pues no. Yo estoy completamente contraria a la opinión que vas a tirar. Yo también. Es intrusión laboral, Matt. Es que… Quiero dar otro detalle que puede alimentar a la discusión. Es que Juan Guarnizo dijo que no ha cobrado nada por su interpretación del Spiderman. No, y además es un papel menor. Y además es un papel menor. Vale. Ahí está el tema. Pero quitando eso, quitando eso… O sea, todo esto se está juzgando sin haber visto el resultado final. O sea, no tienen ni puta idea de si lo ha hecho bien o si lo ha hecho mal. No sabe si Juan ha tomado clases de interpretación y de doblaje o no. O sea, me parece de puta madre que tú hagas una película, que interpretes un papel, si has estudiado, si tienes talento y si se te da bien. Eso, sumado a tu repercusión que ya tienes… Al fin y al cabo, en una película, en lo que sea, tú tienes que buscar un equilibrio entre talento y repercusión. Perdón. Ayer vi Osinoco y me siento inspirado. Pero… ¿Qué necesidad tiene Spiderman de utilizar esto de meter influencers? O sea, putísimo Spiderman. No, pero eso sí… Nada. Pero eso se hace en todas las películas. Igualmente… O sea… Vale. Vale. Si Juan Gormista no estoy de una puta mierda. Si se le da mal. Pero hace un papel menor. Que no es que le esté quitando el puesto a alguien que sí que lo hace bien y que sí que podría desarrollarse a partir de haber participado en una película de tanto renombre. Pues mira. Vale. Te acepto la crítica. Pero, bro, hace un papel de mierda en una película. ¿Qué más te da, tío? O sea, esto es la polla de este tema, tío. Siempre sale polémica por esta mierda. Yo quiero meter una puntilla aquí porque estoy de acuerdo con Matt. Al final haces un producto y lo que quieres es que el producto venda. Entonces es normal que utilices las diferentes herramientas. Pero la realidad es que tanto en España como en Latinoamérica los actores de doblaje no le importan a absolutamente nadie. No es como, por ejemplo, en Estados Unidos y sobre todo en Japón, donde los actores de doblaje son putas estrellas y que un actor de doblaje esté aquí o allá, a la gente realmente le interesa. Aquí, el 90% de las personas van a ver la película. Y luego se encuentran de que hay un actor de doblaje que les gusta y no sé qué, no sé cuánto. Por lo general no se les da tanta importancia a los actores de doblaje como tal mientras lo hagan bien. Yo quiero dar aquí una cosa, perdona Rodic. El tema de no cobrar, Juan Guarnizo lo dijo en plan, bien, mirad, yo no he cobrado, jaja, es solo un papel menor, no estoy haciendo ningún tipo de intrusismo laboral, no me estoy lucrando con el trabajo que no me corresponde. Él lo dijo en plan defensa. Pero esto es incluso peor porque ahora las empresas, si esto se populariza, sale más rentable traerse a un influencer y que te haga los papeles menores gratis y además te de publicidad en vez de pagarle un poquito a profesionales. Es un tema complejo. Puede tener consecuencias bastante malas esta práctica. Pero la gente que está mencionando a Mario Castañeda o a no sé qué, no sé cuánto, conocéis a cuatro o cinco actores de doblaje muy conocidos, pero quien hace de Pepito el tío que está atrás en la esquina, no le importa a nadie, en la realidad. Y los actores de doblaje que muchas veces escuchas, que dices, hostia, me suena la voz pero no tiene ni puta idea de su nombre, igual que todos, a menos que estén metidos dentro del mundo del doblaje. Pero el punto no es ese, el tema es... Es que se me ha ido el tema, como me he cortado ochenta veces se me ha ido, tío. Chabaloputa. No te rayo, hombre. Ibas a tirar por introsismo laboral. Ibas a tirar por introsismo laboral. Es introsismo laboral. Vale, sí, ya ha vuelto, ya ha vuelto. Esto no es un caso aislado. Esto lo hacen constantemente en muchísimos proyectos en Netflix. Nada de mucho meter incluso a actores, no actores de doblaje, a actores, hacer de actores de doblaje porque tienen un nombre famoso y pueden poner la carta en la que esa persona está doblando el personaje. Y eso no es... Si es un puto NPC como el Rubius, que sale de puto fondo en la película Uncharted, no pasa nada. Pero el punto es, si metes a gente todo el rato por ser nombre, por tener nombre, luego te salen cosas como Space Jam con Lebron James y la Lola Bunny haciendo Lola Índigo. Yo era un rayado, eh. Lola Índigo, bro, pero se salió como el puto culo, bro. Yo no la vi, yo digo que está rayado. Pero horrible, en plan, salió una putísima mierda. Porque da igual que des clases de interpretación, aunque des clases de interpretación durante cinco meses antes de la peli. No eres actor de doblaje, cómeme los huevos. Da igual que estés durante un año, da igual que estés durante seis meses antes de estudiando porque igualmente no tienes experiencia, no has trabajado en ese aspecto. Es muy complicado ser actor de doblaje, es muy difícil. Y hay un montón de actores de doblaje que intentan poder vivir de eso y no les salen una mierda de trabajos, ganan una putísima mierda porque cobran por frases y vas a meter a un influencer o una persona con renombre única y exclusivamente para que haga un papel que por mucho que le entrenes va a ser una mierda simplemente por el puto nombre que no le hace falta a Spiderman. Que la película de Spiderman anterior fue rompiendo taquilla. Que es Spiderman. Que no le hace falta, brother. Que coño en publicidad le hace falta. Se necesita publicidad. Dícelo, dícelo. ¡Vamos, Ule! Mándale un póster a Juan Garnizo y que diga... Y te lo llevas al preestreno y que luego le chupen la polla a la película por redes sociales. Eso te va a servir más que salga él en la peli. Ule, 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 ule. ¡Hombre! Con la po... Con la po... Con la po... Si te vas a dar de cine más teniendo a un streamer que te hace un papel secundario, preferirías pillar a un random novatillo para hacer un papel secundario y vender 5.000 menos. Y ganar 10.000 dólares menos, ¿verdad? No tienes esos datos. No sabes si va a vender más por el hecho de que Juan Garnizo haga el papel secundario de un personaje y... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? O sea, sus fans van a querer ir a verlo. Spiderman va a romper taquilla con y sin Juan Garnizo. Le suda la boca. Vale, pero va a vender... Pero con Juan Garnizo va a vender 5.000 en todas más. Sí, quiero haceros una... Una pregunta loca. Por hacer así un poco de abogado el diablo y... Y meter juditos. Si ahora os dijeran... Oye, tío, eres un influencer, no sé qué. ¿Te gustaría poner una frase en la película de Spiderman? Que tu voz saliese una frase en un Spiderman random de los 50.000 que hay. ¿Diríais que sí o no? Una frase no afecta en nada negativamente, ¿no? Porque, además, una frase... De hecho, el pago de una frase que... Eso es relevante. O sea, yo es que no creo ni siquiera contraten a nadie para una frase. En plan... Una frase... Si puedo... Pero si puedo hacerlo bien y tal, quizás sí, pero... Pero es eso. Es una frase, no estás interviniendo la película. Pero una frase... ¿El Juan tiene un personaje principal? No. No va a tener un personaje principal. Es un secundario cumeado. De hecho, tampoco es que aparezcan muchos. Sí, pero no es una frase. El personaje del Juan, ¿cuántos tendrá? ¿Cuatro frases? No creo que sea el nombre. Por ahí andará, ¿eh? No se sabe, pero es un tipo random que anda por ahí. No sé. Serán un par de frases. Un par de frases. O sea... Un cameíto. Un cameíto, una frase. Vale. Un micro cameo de, yo qué sé, de que estén en un bar y digan como el imbécil ese, que sea Juan Grisio, que diga, ¿quién yo? Y ya está. Y que sea solamente esa su interacción en plan como Bob Esponja. Vale, pero... Pero que no es solo Juan. Hay varios. Han pillado... Yo es que no tengo ni idea. Yo digo... Son star talents en plural. Ahí ya no tengo ni idea, pero hay más gente que no son otros de doblaje, que son conocidos y que los están metiendo a meter frases. Entonces, no tío. Bueno, yo lo siento mucho, pero mi opinión es algo completamente relevante y mil veces mejores formas de hacer publicidad de una película, que además ya se vende sola. Y la puedes hacer una publicidad... Rodi, Rodi, tu speech tiene todo el sentido del mundo. Para mí, sí, va a ser un personaje principal, un personaje secundario. Un personaje incluso que sea amigo de un secundario. Te lo acepto. Pero por unas cuantas frases sueltas... Sí, pero... No tiene ningún tipo de sentido. Mi crítica ya no. Pudiendo generar un poco más de dinero. Sí, pero mi crítica ya no va dirigida a Juan Juan Rizo. Va dirigida al hecho de sacar... No, no, ya, en general, en general. Y de... Básicamente, independientemente de eso, estás diciendo que vas a bajar calidad a la película por intentar vender tres... Yo qué sé, tío, unos par de miles de entradas más cuando no te hace falta. Pero claro, es que tú ahí ya estás asumiendo de que lo va a hacer mal. O de que no lo va a hacer bien. Hombre, claro que sí. O sea... No sabe de esto. En un 95... Lo va a hacer mal. Nadie... Ningún tipo de estos lo va a hacer bien. A no ser que esté un puto año practicando, no lo va a hacer bien. La calidad va a ser peor. Exactamente. En un 95% o más, estoy 100% seguro que no va a hacer bien. La gente pasa años preparándose para esto. En plan, ahí los cursos son de dos, tres años de aprender a doblaje. Y cuando sales de la academia, después de años, eres un novato malo. Eres un novato malo y tienes que... Mira, vamos a extrapolar todo esto un momento a Japón. Por ejemplo, las idols. Las idols se dedican a cantar. Que sí, que actúan y tal, pero básicamente a cantar y a bailar y a hacer un poco de espectáculo. Después, realmente son idols porque quieren llegar después un poco a más y después se especializan en algo. Es verdad que después se termina especializando. Pero ese pequeño salto, ese pequeño cambio de ser idol a, por ejemplo, participar con un papel secundario... Realmente... Ya. O sea, déjame en el punto. Te quiero comentar. O sea, ¿realmente te parece intrusismo laboral que una idol, por ejemplo, pueda participar en un papel secundario y tener un par de frases en una película? Para empezar su carrera. ¿Una idol es una actriz? Sí. ¿Juan Guarniz es una idol? O sea, no es una actriz de forma directa. No es una idea... Pero hacen actuaciones, trabajan en actoación, interpretación, trabajan en todo este tipo de cosas y luego obviamente... O sea, mi punto es, ¿realmente está tan mal que tú no te dediques específicamente a una cosa, pero que te den un par de cositas sueltas porque te apetece o porque te puede gustar y lo puedes llegar a hacer bien y que te den esa oportunidad? ¿Está realmente mal? ¿Es intrusismo laboral? Yo lo que quiero exponer es que creo que estáis subestimando el hecho de ser famoso. Hay muchos famosos que en multitud de ocasiones han pasado a empezar a hacer pequeños papeles en películas, a hacer también voces, a, digamos, expandir sus medios de poco en poco y yo creo que esto es bastante similar al final. Yo pienso que la película de Spider-Man en particular, con lo que he dicho antes, que no va a prácticamente repercutir en nada, pero imaginemos en otro escenario donde sea una película más pequeña o algo así, igual sí que hay un pequeño cambio que ayuda a vender más o a tener un poquito más de repercusión con el hecho de que está Pepito o Jaimito dentro de la película en cuestión, aunque sea diciendo un par de frases. Al final tienes un producto y lo que quieres es que venda un poco más. Quizás en este caso, siendo la película de Spider-Man, es una completa estupidez porque no hacía para nada falta, pero lo normal desde hace años es que gente que es conocida acabe metiendo la patita en mundos como la actuación o el doblaje, pero es que siempre ha sido así. Yo no veo cuál es el alarmismo que hay ahora. No, yo tampoco. Y mira, de hecho, antes he visto por ahí por el chat a alguien que ha tirado una muy buena, y es el tema de Luisito Comunica doblando a Sonic. Por ejemplo, ese sí que me parece un caso de intrusismo laboral porque está quitando en el trabajo a alguien que podría hacer un personaje principal. Ahí todo ese speech que estáis soltando, lo acepto. Pero creo que Luisito, fue criticado, pero creo que Luisito encima, él ya había estudiado, él creo que había estudiado esto. O sea, él no era una, lógicamente no es una persona al nivel de llevar una película principal como el Sonic, ahí se ve el resultado, pero él creo que había estudiado de esto, si no me equivoco. Independientemente de eso, ya te estoy diciendo que no es que el alarmismo sea ahora, se está tocando el tema ahora mismo, en este momento específico, por un motivo que nos repercute en lo que nosotros hablamos, que son las redes sociales. Pero este speech yo lo mantengo desde siempre y me toca un montón la polla. Ver como en Space Jam, por ejemplo, es un papel horrible en la índigo, pero horrible, porque no puedes meter a una persona a hacer de algo que no está hecho para hacerlo. Es que no puedes hacerlo, tío. Es que no, lo siento mucho. Y yo entiendo el punto de que sí que vas a vender más, lógicamente porque hay una persona adentro o lo que sea, pero hay mil formas de meter un cameo de un creador de contenido o persona famosa dentro de la película para que este lo promocione y vaya la gente a verla solo por el cameo, que no repercuta en la calidad final de la película, como fue en el caso de Uncharted o meter incluso un frame en el que estén, yo que sé, imagínate la película de Spiderman, están pelándose y entran a una casa, romper una casa y hay un tío viendo en la pantalla a Juan Guarnizo. Pues eso ya es un cameo, en el que él está hablando, pero está haciendo de sí mismo y no está interpretando un personaje, quitándole un trabajo a otra persona y está participando en la película, no fastidia la trama ni a la calidad de ella y es la misma promoción. Es que hay mil formas de hacerlo, que quitarle un puesto de actor de doblaje a alguien. Pero mira, dicen aquí, uno está bien, pero no trece invitados, la cuestión es que hay un montón, creo que salen como un montón de Spiderman por ahí, cumeados, que deben salir medio segundo y decir, hola, me llamo Pepito, vamos a hacernos un pajote aquí enfrente de todo el mundo y ya está, y se van, y punto. O sea, tampoco creo que sea algo que vaya a repercutir tantísimo en la calidad de la película, que aparezca Juan Guarnizo y diga, ay, me duele un pie y se calle la boca. Si son trece, no. Si son trece, ya son trece personas que no son actores de doblaje y que lo hacen mal. Objetivamente hablando. Roderick, o sea, Roderick, me parece una gilipolle lo que estás diciendo ahora mismo. O sea, de verdad que no entiendo tu proceso mental, que me estés diciendo de que tú mismo, por ejemplo, no podrías decir, ¡Ah, me he hecho daño! De forma mínimamente decente y no vuelva, y tu voz no se vuelva a poner ni un puto segundo más en toda la película. Pero te estoy diciendo que eso… O sea, me parece increíble que a lo mejor un puto rando que va por ahí caminando por la calle, aquí abajo, y diga, ay… Mamón, que te acabo de decir que eso sí. Eso lo acabo de decir, Mamón. Acabo de decir que eso no hay problema si no repercute en la calidad final de la película, pero que son trece. Trece, no es por Juan. Estoy hablando de una crítica general. Lo de Juan, si es una frase… ¿Cuántos? Trece, han dicho que son. Pues agárramela que te crece, agárramela que te crece, tontito. No, lo que te crece a ti en la nariz, hijo de puta, que vas a romper la pantalla. No os piquéis, no os piquéis, melones. Yo sé, a ver. A mí me da pela, tío. A mí que, yo que sé, Rode, como si tú apareces haciendo un cameo en Fate, con un Cervan que aparece en dos minutos en pantalla y dice, hey, me gusta mucho Fate. Ya, coño, pero me refiero que si no repercute al producto final, pero en este caso es que hay mucha gente dentro. Pero si hay mucha gente diciendo cuatro palabras y no vuelven a salir en toda la película, ¿qué más está? Escúchame, Matt, que me comenta Pechuga. Dile a Matt que deje de chupar verga que no lo van a invitar a los Squid Games. ¿Quién es Pechuga? ¿Quién es Pechuga? ¡Ah, qué gilipollas! Confía, confía. Confía. Siempre digo que esta gente no me representa. Hacía mucho que no le llamabas Pechuga. No, sí, se lo digo casi siempre. No te sirvió, él no te representa, Matt. Bueno, saltemos de tema, que estamos… Sí, vamos a hablar de… Encima sí hay que más pillo. Es que soy unos pesados, tío, el Roddy y el Matt. No me esperaba esto de Matt. Pensaba que era buena. Bájate los pantalones, Pence. Vamos a hacer los del podcast, por favor. ¿Cómo los cojones, Pence? Vale, vale, vale. Cállate la boca ya, Belce, tío. Que sí, que sí, que miro. Ha salido un tío súper grande, fortachón, que me gustan las pollas. Esos músculos. Pfff, perro, perro, perro. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sigue el tema, gente. Siguiente tema. Al Matt tener novia le ha afectado, eh. Se ha quedado tonto, eh. Se ha quedado tonto. Vamos a hablar de la tremenda vendida de humo de Overwatch 2, que prometió que iba a sacar no sé cuánto. No me lo recuerdes. ¿Sabéis? Esto yo me enteré y estoy un poco triste. Es que me sabe mal, eh, porque yo a Roddy le quiero mucho, pero Roddy es mindiva. Le pega, le pega. Piensa que es fan de Faith este pajero, tío. Joder, puta. Main diva en Overwatch 2. O sea, diva en Overwatch 2, cuidado, eh. Diva está rota. ¿A qué te refieres? Main diva y main reaper. Ah, bueno. El reaper te lo respeto. Reaper es respetable, pero la puta diva es el personaje más fucking pussy. Es el personaje más pussy, tío. ¿Sabes qué pasa? Que se puede jugar en el puto videojuego, tío. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy un tío que me gusta mucho meterme a meterme hostias con todos y luego poder salir corriendo. Es un personaje, tío, que apora. Por eso es un personaje que no tiene consecuencias en tirarse, tío. Y Reaper igual. Reaper me puede ir con el shit. ¿Ripper tiene consecuencias? ¿Ripper es deleteable? Sí, bueno, pero a diva yo me la bajo muy fácil. ¿Qué te vas a bajar? ¿Con qué? Con el reaper de la... Tú que te la pollas, pero si no eres reaper. Si no soy reaper, pues mira, si no soy reaper... Pues mira, pues tío, pues... Con el soldado full headshot. Con el soldado full headshot. Te metes una follada por el culo una diva. No te creas. A la diva, la diva cuesta, cuesta. Yo, por ejemplo, yo juego siempre tanque y a mí la diva... Aunque en el Overwatch 2 se atraganta menos, ¿eh? En el 1 a mí me se me atragantaba más. Pero la toca, pero si el que... Los tanques que más tocan la pelota son Zarya y Roadhog. Lo de cabeza. Pero Roadhog es porque es... Pero Roadhog es porque es... Porque putea. Pero Roadhog no está up. No, porque la han nerfado ahora, pero no lo pueden matar. Que sí, lo malo. Con soldado se le mete headshot, se desintegra. Se desintegra. Que va. Que va. Porque si te piensas, se cura y luego si lo están curando es inmortal. Pero mientras se cura es una piñata. ¿Y diva qué? Diva, diva, diva. La puto revientas. Pum, nerfea esto. Toma ulti y llama al diva. A ver cuándo le meten al meca un puto cooldown entre que tira la ulti y luego tal. A ver cuándo le meten un puto cooldown a esa mierda. Tarda muchísimo en tirar la ulti pillando al meca. Es muy fácil de le tirar a la diva cuando te tira el meta. Que tiene los putos resets rapidísimos, tío. Que te tira el puto meca y lo saca otra vez. Que no te da tiempo a matarla. A mí, yo creo que es muy fácil matarla. Qué va, que es un personaje insoportable. En niveles altos, la Q de diva con el meca no se va. Bueno, niveles altos. Aquí en Juega no jugamos ni en niveles altos. Ya, pero me refiero… El competitivo no es importante, no es relevante aquí. No sé. No, no sé. El punto es, a mí me duele mucho el tema de lo del Overwatch básicamente. Es que en 2017, por ahí cuando anunciaron el Overwatch 2, comentaron que iba a tener un árbol de habilidades, los personajes, para que ibas a poder personalizar con muchísimas más habilidades, más allá de las que tienen, de normal. Y iban a meter un modo PvE, es decir, historia, de acuerdo, y modo solo de un jugador, en el cual, bueno, Overwatch tiene una historia súper guapa. Es como el mundillo de League of Legends, que cada personaje tiene su trasfondo, su historia, el mundo tiene en general una historia, lore, entre ellos, está muy guapo. Y pues estábamos muy ilusionados, todos los jugadores de Overwatch, de que iban a sacar eso, se suponía. Un modo historia que flipa, iba a ser un modo, pero iba a ser tocho, iba a ser una barbaridad, iba a ser una cosa totalmente independiente, rollo un campañón, un tocho. Muy guapo, y cuando salió… Iba a ser, se rumoreaba que iba a ser como un rollo Destiny, como un rollo Warframe, un rollo así, pero tope, pero gordo, pero gordo. Hubiese sido la polla y lo que han hecho, es decir, que han cancelado el PvE y el árbol, o sea, lo de arbol de habilidades creo que a la gran mayoría de gente le suda la polla, pero el PvE lo han cancelado también, porque se quieren enfocar a hacer el juego como un Fortnite, ¿no? Un Apex. Van a poner… De PvE no está todo cancelado, van a meter creo que Misión Ducha, pero… Puta mierda. Pero… No, premio de consolación. Puta mierda. Van a meter… Putísima mierda. También te digo que a mí el mundo de Overwatch tampoco es que me parezca extremadamente interesante, es un poco meh. A mí me gusta mucho la historia, a mí me gusta mucho la historia y creo que puede explotarse muchísimo, pero que… Tío, es que vaya… No se vaya a faltar el respeto y creo que es una cagada enfocar el juego así. Lo de… Yo ya lo dije, tío. Blizzard… Mira, como el Diablo 4 sea meh… Blizzard, tío, hay que cerrarlo… Es que hay que… Hay que closurarlo, o sea, y esto ya no es broma, a mí me duele, pero Blizzard es que hay que closurarlo. Está jodido, tío. En plan, como salga… Va a salir… Hay gente que probó la beta diciendo que es meh. Como el Diablo 4 sea meh… Eso es que… Hay que echarle… Hay que echarle cierre, hay que echarle reja ya, eso… Eso no… No sé qué… Eso no es… Es insoportable Blizzard… Blizzard… Eso no vale para nada, ya, eh… No sé qué coño les pasa, tío… Pero es que no vale nada, la empresa es que no vale nada ya, o sea, no tiene nada… Blizzard no tiene nada… Que se cagan encima una tras de otra… Y mira que fue una… Fue una empresa… Es literalmente Comanche… Era mi favorita… Era mi favorita… Literalmente Comanche, lo tuvo todo… Diablo, Warcraft… Luego el WoW… Tuvo mis putas cosas… Tuvo mis putas cosas favoritas… Durante muchísimo tiempo… El Overwatch que a mí me encantó… Que yo lo que me… Yo jugaba… El Overwatch 1, ¿sabes dónde jugaba yo? ¿En qué plataforma? El Xbox One, tío. Hostia… Hostia… Había poco nivel, entonces yo llegué alto… Porque había poco nivel… Claro, en Xbox One había poco level… Entonces yo llegué… Llegué alto en el… Toqué diamante en el… Sí… Sí, claro… Pero porque era en… En Xbox había muy poco level, eh… Muy poco level… A lo mejor… A lo mejor diamante en Xbox One… En PC eres oro… Sí… En aquel… Yo creo que sí… Yo creo que sí… Sí, 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 sí… Entonces… Lo de Blizzard, tío… Y siendo… En su día era la empresa más mágica que había, eh… En su día Blizzard… Blizzard… Te estoy hablando en 2000… Época 2008 con Lich King… En esa época y tal… Eso era… Blizzard era la empresa más mágica del mundo de los videojuegos… Pero… Nada más que… Nada más que saben… Nada más que saben acosar empleadas y tocarles el culo y decirles… Ule, ule… Ule, ule, ule… Nada más que saben hacer eso y… ¡Luffy, son putas! Uy… Nada más que saben hacer eso… Sois malos… Sois malos, eh… Yo no… Con Max no… Pero… Pero… Dentro del contexto está bien… Más o menos… Más o menos… Bueno, el punto es que han vendido humo… Básicamente Ubergold se va a convertir en un Fortnite… En el que va a recibir… Como está haciendo ahora… Actualizaciones constantes… Nuevos personajes… Pases de batalla… Skins… Eventos… Todo… Pero plan… Básicamente enfocado al multijugador… Y el PvE… Que se pensaba que iba a salir como… Pues por un costo aparte… De 30, 40 euros… O 50, lo que sea… Que yo lo hubiese soltado… Que se hubiera… Yo lo hubiera pagado… Y me hubiera pasado en directo y todo… Que hubiera… Que a mí… A ver si a mí las cosas de Blizzard me encantan… Yo estoy esperando que salga el Diablo 4… Que me tengo… Eh… Que cuanto salga… ¡Bum! Lo voy a pasar en… En Twitch… A ver si me da tiempo a terminarme el Honky Star Rail… Antes de que salga el Diablo 4… Y en cuanto salga… A… A quemarlo… Pero eso sí… Si el juego es una mierda… Pues lo dejaré… Espero que el juego esté guapo… A mí el 3 me gustó… Y eso que el 3… Era… Era… Veremos a ver… Pero… Qué miedito tío… Veremos a ver… Que lian ahí… La verdad… Yo… A no ser que… Al final lo acabe comprando… Eh… La… La otra empresa… Y la tiren para adelante… Lo… Lo veo muy jodido eh… No lo han dejado… Eh… No, no… La han vuelto echas… La han vuelto echas para adelante… Sí… Los llantos de Sony no están siendo suficientemente fuertes… Están… Atravesando la barrera de lágrimas… Están logrando… La barrera de lágrimas de Sony… ¡No! ¡Ah! Están… Están logrando atravesar… La barrera… La cascada de lágrimas impenetrable… En plan… Netero… En plan… Algo así raro… Satánico… A ver si Microsoft arregla un poco tío… Las cagadas que están… Imagínate… Si… Si el Nen… Si las lágrimas de Sony… Fuera Nen… Serían Meruem… Serían… 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 El Nen de Meruem… ¡Ja, ja, ja! Y Microsoft es Netero ahí… Nunca subestimes… El infinito poder del dinero… ¡Ja, ja, ja! 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 La… La lamentable situación… Pero bueno… Eh… Prosigamos con Moa Armandangote… Podemos hablar, por ejemplo… De cosas que no fueron una vendida de humo… Como, por ejemplo… Chainsaw Man… Bueno, hay que empezar fuerte. Noticia triste, es triste, y es que pasamos de los chillidos de Sony a los chillidos de los japoneses. Después de tanto chillido, por fin han conseguido cambiar el director tan talentoso y como dice Darkrai, por fin tendrán su anime mediocre culicagado con chistes de pitos. ¡Qué horrible! Tengo duda porque esto del director, el tema es que el director del anime de Chinsaman intentó dar un enfoque así realista, cinematográfico, no sé qué, que le daba así un tiente más serio, y eso en Japón parece que no pegó, que querían que fuera loco, caótico, impredecible y no sé qué. Y se ha rumoreado que salieron los de mapa a dar declaraciones y dijeron que Chinsaman no fue un fracaso porque a nivel comercial todo lo que habían invertido pues lo han recuperado. Y uno dirá, ¿cómo? ¿Cómo es eso? No sé qué. Pues es porque Chinsaman lo llevaba todo mapa. En plan, ellos eran los únicos relacionados con el anime, entonces todo lo que invirtieron, todo lo que han ganado, se lo han llevado ellos. No han tenido que repartir el pastel con otras empresas. Por ejemplo, Bochi habrá generado muchísimo más, pero al haber muchas más cosas, pues muchas más empresas involucradas, se han tenido que repartirse más. En el caso de mapa con Chinsaman, todo lo que metieron lo han recuperado y se lo han quedado todos ellos. Así que comercialmente no lo consideran un fracaso porque la inversión se recuperó. Lo que pasa es que a un nivel de éxito, de fama, de no sé qué, sí que ya es más triste el asunto. De fama va bien. Otra cosa es que sea buena o mala. Ellos esperaban que fuera aquí el anime revolución, que esto fuera un antes y un después en el mundo del anime, que yo qué sé, no sé si se esperaba un Evangelion y dijeron que bueno, pues que no se llegó, que por ejemplo Jujutsu Kaisen sí que lo pegó más, que es otro anime que llevan ellos, que esperaban que Chinsau llegara a un nivel así como Jujutsu y superior y no lo fue. Es que el principio de Jujutsu Kaisen se viola al principio de Chinsau Man. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Se lo viola, sí. La primera temporadita de Jujutsu y tal está bien. Chinsau Man, la primera temporada, tío, eso está flojo, tío. Es que hay descafeinados que lo fuerte llega después. Sí, claro. Ese es el problema. Otro error fue hacer 12 en vez de 24. Jujutsu Kaisen al principio está fresco. Estás que sí con el Goyo, con el volcán, Cosita, el Suguna, está fresco. El Jujutsu Kaisen al principio está fresco. Luego ya, pues bueno, happens. Pero el Chinsau Man luego va evolucionando. Yo siempre lo dije desde el principio, dije yo el principio de Chinsau Man es flojo y el anime también lo ha demostrado un poco. El principio de Chinsau Man no es un milagro. Luego ya después pega eso un pelotazo. Justamente donde acaba la temporada de Chinsau Man, eso luego va para arriba como una montaña rusa. Sí, es que debería haber hecho, lo que decimos, tendría que haber habido 24 capítulos. Las redes hubiesen explotado con red. Lo que quería decir es que se rumoreó eso, que han despedido del director. Pero parecía que era un leak. Hoy a la mañana, MAPA, sí que tuvo ahí un evento y no sé si se ha confirmado lo del director, porque cómo confirmar. Tampoco han confirmado una temporada 2 de Chinsau Man. No se ha visto ni un póster ni nada. Entonces, lo del director, yo no sé si eso ha sido un bulo o un rumor y se ha quedado en eso. No sé. Si alguno del chat ha vio el evento y me lo puede decir. Niña. Si es un rumor, es por algo. Bueno. A ver, las cosas no funcionan así, pero bueno. Sí, el rumor ha nacido de algo, pero no tiene por qué ser cierto. Yo, a mí me gustó la primera temporada y es una pena que a los japoneses bodios no les haya gustado tanto y empiecen a llevar por el tema. No salió el director, porque bueno, aunque no confirmaron una de Chinsau Man, había un stand de Chinsau Man con merchandising y tal. Y no salió el director de Chinsau Man y se salían los directores de todos los otros animes. Uy. Se suena... No, van a tener que poner lucecitas machistas de pitos y... Chibis, chibis y... La rece hiper kawaii. La rece va a ser eso una barbaridad, supongo. Con unos ojos completamente gigantes. Yo cuando rece... Y lleno de colorines. Como el culo, que lo tenga bien gordo la rece. Ule, 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 ule. Baja, ule, 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 ule. Una polla con la polla. Una polla, ule, ule, ule. Cuando le susurra al oído a Denji, que quiere dar a luz sus gatitos. No, pero te equivoco. ¿Spoiler? ¿Spoiler? Me has confundido, abuelete, eh. Ah, no, 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 Eren, este. Échame, échame. Es el que te gusta a ti. Darkrai, Darkrai, quiero la sinceridad por las nubes, eh. Quiero tu sinceridad nivel, no sé, nivel pene de Eren, ¿vale? Vale, nivel pene de Eren, dale, dale. Te quiero máximo. Te quiero máximo. ¿A quién le dabas? Rece, ¿vale? Vale. Está bien. O a esta, a la pelirroja de... A la de los gatitos, a la Eris, cuando se la... Espérate, déjame terminar. Déjame terminar, espérate. Cuando se la culeó el Rudeus. ¿Cómo que cuando se la culeó el Rudeus? O sea, en ese momento. En esa edad, quiero decir. En ese... Eres malo, pero ya sabes la respuesta. Pero Makima sí le gana, ¿no? Sí, sí, Makima sí le gana. ¿Y a Eris de mayor le gana a Makima? También. Pero sí, para Darkrai empeorará, yo creo. Claro, claro, empeora. Claro, tiene sentido. Hay que saber distribuirse en la vida. Si solo eres lolis, eres un rarito. Si solo eres milfs, eres un rarito también. Hay que saber distribuirse. Hay que saber disfrutar de todo en esta vida. Hay que saber disfrutar de todo. La madre, la hija, la abuela, la prima. Ule, ule, ule. Ule, 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 ule. Ule, ule, ule. Que aquí hay alguno que es podololis, rarito. Píllate un par, tres, cuatro, pero alterna. Hablando de ule, ule y de... Bueno, y de cosas similares. Hay un polémico creador de contenido fundado recientemente al por mayor por el amo Dallas, llamado Coscu, que está dentro del nuevo evento de DJ Mario. ¿Qué creéis que va a salir de aquí? ¿Qué es el evento? Es como un partido de España contra Latinoamérica de fútbol. Ah, el partido este que hace DJ Mario. Joder, pues... A ver... No sé, tío. ¿Qué creéis que va a haber otra campaña gigante de...? El tema Coscu me da un poco de pereza ya, ¿no? El Coscu es como ya pesado ya el tema, ¿no? Ya sabes... Ya está todo dicho, tío. Está todo dicho. El tema Coscu un poco pesado ya. Ya, y que lo invite al partido, pues yo qué sé. Si él lo ha dado contra España y va a jugar al fútbol. Yo qué sé. Es que... Yo qué sé. Pero seguramente lo que suceda es que acabe spawneando otra vez alguno por ahí a decir que... DJ Mario, sal y condena a Coscu y échalo y no sé qué. Ya sabes. DJ Mario, ve y apuñala a Coscu. Arráncale la cabeza y spawnela en plan gritando... ¡Así pagarán los pecadores! Esto es lo que te mereces, maldito. Probable. Palo, qué palo. Qué palo. Es que da palo. Si viene un vídeo de Dalas sobre DJ y momos... Pues cuidado. Con la p*** que tiene. Tiene la p*** gorda el DJ Mario Ule. Los clips de gente flipando con su polla. Se ha corrompido todo el momento. Vamos a ver. Pero ese hombre no lleva calzoncillo. Te va a joder los pantalones. Es una cosa salvaje. Pero creo que hace photoshops, eh. Creo que... No, pues si hay vídeo. Hay vídeo de él saltando. Con todo el cacharro. Sí, sí, sí. Que tiene pinta de suerte. Pero que es una locura, eh. Es una locura. A ver, igual lleva gallumbos, pero de estos holgaditos. Ule, 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 ule. No sé yo, eh. Yo he visto muchos clips de gente diciendo... ¡Guau, pero esa polla! No sé qué, no sé cuánto. Es como joder, pero... Pero porque resalta, resalta la polla. Trolli teniendo una, el doble, diciendo... Bueno, muchacho, no es pa' tanto. No sé, ni que nunca hubieran visto una. Joder, pues es que la tiene humilde. Yo, yo, con tres de él, ¿no? O sea, el Trolli pensando que llama la atención porque están burlando de él. ¿Por qué la tiene pequeña? Claro. Vale, ahí es todo contrariado, pero ¿por qué? Porque tanto revuelo, ¿no? Sí, 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 pero no seáis malos. ¿Qué culpa tiene la pequeña? Yo antes, ahorrándome, que yo también fui diamante en el Overwatch, para que no me digan nada. No! Que me parto toda la polla. Que yo soy diamante en el Overwatch. Que me parto toda la polla. Que Trolli todo, tío. Trolli, Trolli… 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 Trolli everything. Dios. El Trolli también le ha visto el huevo aquí en todo y en todo. El puto Trolli, tío. Sí, el Trolli y todo. Trolli everything. Trolli en todos lados, siempre, siempre. De hecho, yo me saco el huevo más rápido. Lo tiene más grande. De hecho, lo tiene más grande. Tiene huevo de avestruz ahí. ¿Sabes estos caramelos que vendían que era huevo de mamut? Era un caramelo así. Era la polla, era la polla, eso. Bueno, eso te tirabas una hora. Había gente que se… No, más de una hora. Había gente, tío, yo tengo colegas que fueron a urgencias. Porque se le encajaron en la puta mandíbula. ¿Qué dices? Sí, eran un poco invertidos. ¿Qué cojones, tío? Eso tienes que chuparlo hasta que pasa la barrera. El huevo de mamut, chat, no sé si a lo mejor fuera de España no hay. Era un caramelo, pero que era un huevo así. Es un huevo dentro de chicle. Sí, pero era un caramelo masivo. O sea, era un caramelo del tamaño de mucho más grande que un huevo de gallina. Muy duro, muy duro. Eso es importante, muy duro. No podías morderlo. Macizo, o sea, eso era un arma contundente. No podías morderlo. Entonces, lo que tienes que hacer es tirarte durante horas chupando y lamiendo esa puta mierda hasta que aflojaba en la parte de azúcar de fuera y podías morder y empezar a comerte el chicle de dentro. Entonces, el reto era… Pero literalmente tenías que chuparlo durante horas para poder comértelo. Literal. Yo recuerdo, porque eso te lo ponías como reto, el comértelo. Yo recuerdo el estar dos horas dándole, estar dos horas chupando el huevo, estar dos horas chupando el huevo y decir, me lo dejo para mañana porque no puedo guardar, me voy a seguir chupando el huevo. Sí, si no superas el reto de comerte todo el huevo ese, no podías mantener relaciones con Quinto. Ese es un test que le pone a sus parejas. Cállate que estuvimos jugando al este del juego este. Hostia, ¿cómo era? Era el por cuánto se llamaba. Sí, no sé cómo se… La frase que decían, en plan… Era cuánto para. Sí, cuánto para. O sea, juegos de borracho. Olvidarlo. El punto es que eso era como muy Seiden, tú eras el putísimo amo y eras capaz de comerte el esto. El huevo era una bestia. No, sí, sí. Yo nunca vi uno de esos, la verdad. De hecho, creo que luego, yo creo que hubo demandas o lo que sea porque lo nerfearon, son chiquiticos. Sí, y son muy… Sí, yo creo que hubo demandas y tal, yo creo que lo nerfearon. Sí, sí. Yo creo que le metieron nerfs, que flipas a eso. No, no los puse. ¿Cuál era el tema? Sí, DJ Mario. DJ Mario era el tema. Ah, DJ Mario. Bueno, yo creo que es un poco irrelevante, ¿no? Porque que haga lo que quiera DJ Mario, que sea. Sí, pero bueno, simplemente con eso, para sacar el clip y ya está. Hablando de cosas injustas, vamos a hablar de un tremendo robo que al parecer hubo en el Twitch Rivals de Rust ayer. Donde, digamos que hay veces que en los Twitch Rivals hay como pequeños indicios, vamos a decir, de que se quiere fastidiar a la comunidad hispana, ¿vale? Pues hay en el Rust, digamos que el objetivo era coleccionar unas cosas que estaban dentro de un armario. Chapas creo que era, no estoy seguro de lo que era exactamente. Y de repente metieron una mecánica, fueron, raidaron la casa, cogieron las cosas y se metieron para el agua para salvarse y que pasase el tiempo y que oficialmente hubiesen ganado el Twitch Rivals como tal. Que no sé si hay un dineraco de premio o algo del estilo, creo que sí. Y algo que no estaba en ningún sitio puesto, ni en las normas, ni en ningún lado. De repente lo implementaron, que era que a quien hubiese robado esas chapas, les ponían un punto rojo. Entonces, claro, tú de normal, si estabas en el agua ahí metido, ni Cristo iba a saber dónde coño estabas y no te iban a poder matar. Entonces iban a ganar porque quedaba poquito tiempo. Pero de repente lo implementaron por la cara y le salió un punto rojo ahí en el ojete a quien llevaba todo eso. Entonces lo mataron de absolutamente gratis. Y claro, hubo un follón tremendo porque están los creadores que estaban participando pues cagándose en todo, diciendo que les robaron y que era una puta estupidez que implementasen eso cuando no estaba en ningún sitio. O sea, básicamente metieron una nueva mecánica en medio de la competición por la cara en el momento en el que les salió de la polla, básicamente. Sí, era algo que no estaba en ningún lado y de repente cuando hicieron algo para que tenían que… Era para ganar la partida, creo que se aguantaban 20 minutos o algo así. Sí, esto te parece mal, pero la fruta del dios del sol, Nick, así bien, ¿no? ¿Es lo que le parece mal? Que hayan implantado una nueva mecánica en el último segundo para ganar. Ah, no, y que aparezcan los soldados exactamente últimas para equilibrar a Trolli. ¿Eso sí te parece, no? Pero Trolli tiene que desencajarse la p*** de One Piece del juego. Pero si literalmente mi último tuit es cagándome los fans de One Piece, ¿qué me estáis diciendo? Juan, Trolli… Nada, que es por meterme, que sí, sí, está feo lo que le han hecho, está feo. En la vida real está feísimo, entre esas cosas. ¿En la vida real? En la vida real. No, pero a mí me parece curioso que algo que puede ser tan relevante a la hora de ganar o perder, que no estuviese en ningún lado y que justo cuando le pasa al equipo hispano, pues, qué coincidencia. La Twitch. Sí, un poquito así. Si solo hacemos cosas malas los habla hispana, los putos inglesitos, los putos cojones… Que no saben ni ubicar su país en un mapa, hijos de puto. Eso es tan genial. Es una locura, es una locura. Es que boda, tío. Chúpame la polla. Ok, ¿qué temitas tenemos por ahí? Pues… Tenemos los tochos ya, ¿no? Solo queda lo basto. Sí, creo que solo queda… La final. La final. Bueno, por ahí hay algo de sprint versus Dallas, es el menos chico. Ah, no, 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 no. No, no, tenemos que hablar de ese pesito. Vale, pero antes del ese pesito rico, vamos a decir quién va a ser el invitado de la charla. Eso, eso, eso. Ahora que estamos entre medias. Es verdad, es verdad. Invitado de esta semana. Invitado de esta semana, chat. Mucha gente a mí me lo pidió y lo vi escrito en el chat de cuando preguntábamos por algún invitado. La gente lo decía, en plan de, eh, invitad a este y tal. Entonces, especialmente esta semana que tuvo bastante revuelo. Alguien ya lo ha dicho, alguien ya lo ha dicho en el chat. ¿Ya lo ha dicho alguien? ¡Gefar, gente! ¡Gefar! Traemos a Gefar este mismo miércoles. ¿A qué hora, Trolli? A las 10 de la noche, horario española. ¡A tu Chave! El bueno de Gefar. ¡Gefar, gente! ¡Gefar! Encima salió… Sacó un hit. Si no habéis visto la última canción parodia sobre la funa de Dallas Animu, yo os la recomiendo, que está también bastante guaparda. ¡Ule, ule, ule! ¡Ule, ule! ¡Fue a cuapoya! ¡Ule, chat! Ahí está, ahí está. ¡Exlusiva! ¡Te quiero un café! Antes hablamos de doblaje, pues mira. De hecho, seguramente podamos también tocar el tema este de los Star Talents. ¿Eh? Que sabrá cositas. ¿Eh? ¿No trae el café? Le decimos a una chavalita que hay ahí, traes un café. La que me ha saludado por ahí, sin contexto. Sí, sí, sí. Le digo, eh, un par de cafecitos. Tú, nena, café. Sí, sí, sí. Matt, dilo tuyo. A mí se me da bien mandar, ¿eh? En previsión a eso, en previsión a eso, Throni, estaba negando con la cabeza. Ja, 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 ja. Para que luego me dices, no, 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 Matt. ¿Sabéis qué es lo que va a pasar con esto? Matt es el que siempre es un queda bien y dentro de unos años le sacarán el sepesito y será el puto monstruo más catánico, más psicópata del grupo, ¿sabes? Pero, se lo dudas. Siempre fue el que da bien del grupo y lo acabará siendo un pedazo de monstruo sacadísimo. Claro, claro, Matt. El monstruo más catánico. El punto es, si a Darker le sacan CP, nadie se sorprende. Y no pasa nada. Sí, sí se sorprenderían, porque yo no hablo con nadie. En plan, es imposible que encuentren nada. Factores. ¿Y los que me hablan los dejo en visto? ¿Es una barbaridad? Bueno, ¿qué es el tema del sepesito? Ah, lo de Uriel, que pasaron cositas con Uriel, que al parecer ser… No tengo mucha noción del tema. No sé si sabe Darkrai más del tema. Sí, ya hay en el trío, porque yo estoy sin contexto. Lo funaron por Nintendero porque inició una relación, al parecer, con una chica de 17 que le quedaban tres meses para cumplir los 18, cuando él tenía más de 20. Ahora mismo no sé cuánto era. Algunos me decían que tenía 27. No lo sé. Pero, bueno… ¿24? Sí, es 27 bastante. ¿24 o 17? Uno de 24 con una a tres meses de cumplir 18. ¿Cuál es el problema? Esa es la pregunta, ¿no? Y por dar más detalles, el Uriel dice que nunca lo vio eso, cómo intentar aprovecharse de ella, que Rick sí quiso intentar una relación, que conocía a los padres, que habló con ellos para que viesen que no era ahí un golfo sacado aprovechándose de la línea. Qué tontería. Es una cosa, yo me he dado cuenta de que en internet existe como la, o sea, muchísima gente como el hecho de que una, una, como una especie de efecto Mandela, es como la de consentimiento sexual en los 18. Pero la gente piensa que es eso. 18 le da… Vamos a ver, yo sé. Y automático, y sabes lo que pasa, que eso me parece súper XD porque yo he visto a gente funando eso, ¿no? Yo he llegado a ver funas de un chico de 20 saliendo con una chica, eso, a dos meses. Porque si nosotros nos recontrafollamos a una de 16, no pasa nada. Y de hecho hace unos años te podías follar, de hecho hace unos años a la de 13. No, 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 esto, esto justamente el otro día… Lleva, lleva la boda, lleva la boda. No, 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 cállate. Esto justamente el otro día lo estaba hablando con mi novia porque no sé por qué salió. Y sí, o sea, la edad mínima de consentimiento para dar consentimiento sexual es 16, obviamente entre menores. O sea, si tú eres mayor de edad, sigue siendo… No me acuerdo cómo era la movida, pero… ¿Cómo? Que no es… No, no, eso no tiene sentido, Mat. No, no, pero no tiene sentido de ninguna manera. Te lo busco ahora, te lo busco ahora. No tiene ningún… O sea, no tiene sentido. Hacemos una búsqueda rápida. Vamos a ver, párate de pensar. Me acabas de decir que la edad de consentimiento sexual es de los 16 para los que son menores de edad. O sea, no tiene ningún puto sentido eso. No, 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 el mal está rarísimo. No, no, hoy se le ha ido la cabeza. Lo que yo quiero decir es, a veces es super… Abuso sexual, abuso sexual. Si eres mayor de 18 años y la otra persona es menor, se considera abuso sexual. Mira, yo lo que yo no entiendo es como… Hace una búsqueda rápida en Google. Hace una búsqueda rápida en Google. Déjame hablar, hijo de puta. ¿Qué es abogado? ¿Cómo que mates abogado? ¿Qué mates abogado, dicen? ¿Abogado? No, no, no es abogado, no es abogado. No es abogado. La gente, la gente. Que lo de abogado es coña. Pero que no, que yo hasta hace poco creía eso. O sea, que pensaba como tú, Rodri. Que tampoco tiene para mí mucho sentido. ¿Cómo que no me puedes fumar a la 16? Rodri, me la has liado. No, no, a ver, a lo que yo me refiero… Yo lo que estaba intentando decir es que digo que yo he visto funas en internet de un chico de 19 saliendo con una chica de 17 a punto de cumplir los 18 y que lo funen y le roban y le jodan. Mira, 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 sí, es que este tipo de cosas están hechas para evitar abusos. Pero si tú tienes 20, no ya tienes 17 y hay denuncia por ir de no sé qué de menores y pollas, el juez va a decir que sí, bro, archivado, vete a tomar por culo, retrasado. Pero yo… Yo no entiendo eso, o sea, falta… Pero espera, la edad de consentimiento sexual es aquella en la que legalmente se considera que una persona puede consentir en tener relaciones sexuales. No es entre menores o mayores o mayores o mayores. Yo te veo… Que lo he mirado, tío. Y él también lo está mirando. Claro, y no tiene… Pero tantas veces han habido casos de estos de que una chica menor se ha acostado con un adulto y tal y ha habido como un juicio y tal, pero la chica del consentimiento y todo bien. Tantas veces ha pasado eso, tío. Es que no tiene ningún sentido el hecho de que los 16 sea para menores. Es decir, si eres menor de 16 no puedes tener relaciones sexuales con, por ejemplo, un chico de 15 con una chica de 15. Sí puede, claro que puede. Claro, entonces no tiene sentido. Matt, yo creo que estás rayando, ¿eh? Ahí hay un problema, Matt. Escúchame, escúchame, Matt. La ley según la estás explicando no sirve para nada. Te das cuenta, ¿no? En plan, si dices que 16 es la edad de consentimiento sexual para menores es irrelevante, no sirve para nada. Yo pensaba exactamente lo mismo y el otro día, por querer meterle un zasca a mi novia, porque decía lo contrario, me encontré con que no, con que el zasca me lo comí yo. Bueno, Matt, pues si le faltan dos meses para cumplir los 18, esperas dos meses y luego ya te la fues. A ver, una cosa, yo estoy diciendo eso, pero el caso este específico no me parece para nada malo. O sea, bro, tienes 24 años, te quedan dos meses para cumplir los 18, tampoco sabes cómo no... Yo creo que habría que ser muy falta de afecto paterno para señalar como algo horrible en la relación de una persona de 17 con una de 20. Nunca le preguntes a tu padre cuántos años le lleva a tu madre. Nunca le preguntes, o a tu abuelo, porque entonces se pone peor. Bueno, mi abuela tenía 16, yo es como 28, por ejemplo. A mí lo que me tiltea es que estas funas de mierda de llamar pedófilo a cualquiera por cualquier puta mierda así, lo que hace es desvirtualizar todo el peso de una palabra tan fuerte y que cada vez se tome menos serio una cosa que es muy, muy, muy seria. Porque si todo el mundo es jodidamente pedófilo, nadie lo es. Yo es que, por ejemplo, una de mis primeras parejas, por la que yo perdí la virginidad, yo tenía 17 y ella 19. Y yo en ningún momento me sentí ni mal, ni violentado, ni hubo ningún tipo de problema durante la relación. Entonces, ¿qué hago? ¿La funo? Sí, claro que sí. Yo tenía 17 y ella 19. No, ahora si ella se hace youtuber famosa, la funas. Y la funo y digo tal, cuando yo en ningún momento me sentí ni mal, ni violentado, ni se me pasaría por la cabeza. Yo creo que, como dice Arcai, está todo desvirtualizado y la gente está en total... Han pasado como de un lado extremo al otro y están como totalmente neuróticos en muchos casos. Pero, como todo, como la gente que ahora llama a misógino a cualquiera por decir cualquier estupidez y cuando alguien ve que dice misógino, incel, machista, son palabras que ya no tienen poder, ya no tienen influencia. Misógino es una palabra fuerte que la utilizan como si, por ejemplo, alguien hace un comentario machista y dicen que es un misógino. Eso no puede serlo cualquiera, tío. Algunos dedicamos toda nuestra vida a ello. Pero la desvirtualización de todo lo que hay, pero ¿sabes lo que es que, por ejemplo, tú digas, qué sé yo, digas, los impuestos son muy altos, que te digan Fats? Ya, 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 ya. Vamos a ver, porque es que la gente tiene los términos muy liados, es que la gente tiene los términos tan liados, tío, y todo tan loco, tío, en plan, es una... Y dicen todo tan a la ligera y sin entender absolutamente nada de lo que dicen, que es una puta barbaridad. Ojalá bajaran los impuestos. El Rodríguez está leyendo durísimo el código penal. Está durísimo leyéndose todo el código. Es Rodríguez, Rodríguez, pero... ¿Qué has hecho, Rodríguez? No he hecho nada, no he hecho nada, pero me interesa, me interesa. Rodríguez, que si no, no te vas a tener mucho interés. Estoy leyendo el BOE, estoy leyendo el BOE. Te veo excesivamente interesado, tío. Es que, es que, a ver, simplemente lo estoy pensando porque es que según como lo está explicando Matt, si tiene razón, me parece que es como que no tiene ningún sentido. O sea, pero nunca ha condenado a nada. Un chico de 18 que se fue de una chica de 16, eso jamás se va a condenar. Hay una excepción en eso, y es que si la persona que todavía no ha cumplido la edad está próxima a cumplirla, en algunos casos se puede añadir esa excepción. Y la madurez, o sea, y la edad y la madurez de la otra persona son próximas. Mira, Matt, aquí en el BOE pone literalmente. Según la directiva tal, define que la edad de consentimiento sexual, en su artículo 2b, es visto como la edad por debajo de la cual, de conformidad con el derecho nacional, está prohibido realizar actos de carácter sexual con una mejora. Es decir, debajo de la edad de consentimiento sexual, debajo de eso está prohibido. Por encima no lo está. Es lo que está diciendo aquí literalmente el BOE. Y en España el Código Penal estableció una pena más elevada para el caso del niño o niña víctima que no haya cumplido la edad de la pubertad, tal, no sé qué, esto ya es más tal. Y de España hace tiempo, la edad era de 13 años, y el Parlamento Europeo, si no me equivoco, le dijo que subiera a 16, porque era demasiado bajo en España. Sí, sí, antes había señores de 40 con niñas de 13. Te lo estoy leyendo del BOE, te lo estoy leyendo del BOE. Sí, pero no hace hincapié en tu propia edad. O sea, no hace hincapié en si eres menor o mayor, tú. Si no, no tenéis por qué preocuparos de esto, ya está. Ya, ya. No, no, si no me estoy preocupando. No, no, no. Si es que me parece curioso, me parece curioso. Sí, es que básicamente Darkrai, si es tal como lo dice Matt, es como un sinsentido gigante. Es sinsentido, es sinsentido. Es sinsentido brutal. Entonces, aquí pone que dice que es eso, por la edad por la cual debajo es ilegal. Debajo, por encima no. Es que lo que significa edad del consentimiento sexual es eso. No puede significar algo referente a solo los menores. Es que no tiene ningún puto sentido. Vamos, verse libras. Libras, no pasa nada. Libras, nada, nada más. ¿Qué libro yo? ¿Por qué? Tú sabrás. Es la coña que has hecho antes. ¿Yo qué coña? Estaba borracho. Estaba borracho. Lo que pasó aquella noche se olvida. Yo creo, Matt, que lo has leído mal, porque te acabo de leer el boe y no dice eso. Ese es el puto boe. O sea, que te lo diga... Me he leído un documento de dos páginas. A ver, yo creo que tengo como un lema siempre cuando se habla de estos temas y es el decir. Coña. Tú. Si pesa más con pollo. Bueno, cuando te busques a alguien, hablando en serio, cuando te busques a alguien, hay muchos peces en el mar. Entonces siempre digo, intenta buscar a alguien de tu edad. Porque hay muchos peces en el mar. No te busques a alguien ni excesivamente menor a ti, ni excesivamente mayor a ti, ni que sean familiares de tus amigos, ni ex de tus amigos, ni de tus amigos. Intenta siempre buscar gente que no te vaya a causar problemas de ningún tipo y ese tipo de cosas. Por eso digo siempre, intenta buscarte gente de tu edad. También te digo, el amor es caprichoso, ese tipo de cosas son caprichosas y pueden hacer perfectamente cosas de que tú tengas 20, 21, 22. Parece el número de un anuncio. Sí, 21. Que tengas entre 20 y 20 y algo y que una chica de 17 sea increíble, sea el puto amor de tu vida, flipes y digas, joder, es que la quiero un montón, quiero estar con ella, quiero tal, quiero, siempre que no haya como una, que tú ejerzas tu superioridad por la edad y tal sobre la otra persona, mientras tú no ejerzas ningún tipo de control a lo maquíma ni ningún tipo de cosa rara, mientras haya respeto, amor, comprensión y ese tipo de cosas, ternura, cariño, mientras todo esté bien, no veo ningún tipo de problema. En casos así no veo ningún tipo de problema. Y el cambio, vamos a ver, que tú no compres la mayoría de edad y automáticamente te vuelves una persona madura, completamente diferente, lógica y entendida de tus acciones. Literalmente eres igual de gilipollas que cuando tenías 17. Solo que eres legal. Solo que ante la ley ya se te acabó la empaca. Claro, solo que a partir de ahora te vas a la cárcel si haces algo malo, pero el punto, pero no, no. Lo que pasa es que en internet se busca mucho eso y por ejemplo a mí me toca mucho la polla los vídeos del pepino. Muchas veces ha hecho vídeos así, tirándole mierda a un pibe de 20 años, que ahora veis ahí, 20 años o 19, saliendo con una chica de 17 y diciendo, es que saliendo con una menor, es que qué asco, es que... El pipe es una bestia. El pipe, si un hombre de 20 le dice buenas tardes a una chica de 17, el pipe cae como el Dwayne Johnson en Black Adam, sing with me, sing from a me, sing from a... Y llega en plan a acabar con su carrera. Sí, 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 sí. Pero eso me parece una... Puta locura, tío. O sea, de alguien que se... Llevándose dos, un par de años o tres, yo creo que, a no ser que sea de 7 a 4, ¿sabes? O algo así, supongo que nunca es tan... Tan seinen. O sea, al final, ¿qué cambias en un par de años? ¿Qué diferencia hay? O sea, es 6 años y tú tienes 19 y la chica tiene 14. A ver, aquí está claro ya lo que ya está feo, está claro. Las cosas ya cuando están claras cuando las cosas ya hay una diferencia fuerte. Y aparte que sí, en fin. Que os las busquéis de vuestra edad. Que si tenéis 20, pues intentad buscar a las de 20, tío. Intentad buscar a las de 20. Sobre todo también porque es importante porque las personas en las edades están en etapas de vida diferentes. Por ejemplo, una persona de 17 y tal está con la preparatoria, barra, bachillerato y tal, está con ese tipo de cosas. La persona de 20 está con carrera o empezando en el mundo laboral o lo que sea, o con formación profesional. Una persona de 20 y tanto a lo mejor está ya establecida y tal y cual. Entonces son etapas de vida muy diferentes en las que se buscan cosas diferentes. X. Sí, sí, bien, bien. Sí, lo cual. Pero eso depende mucho de la persona. O sea, tú no puedes... Sí, depende de la persona, pero estoy generalizando, Ferole. Sí, sí. O sea, realmente lo mejor y donde más probabilidades hay en el que puedas coincidir y conectar con una persona es una persona con una edad parecida. Vamos, si tienes 20, pues una de 19, una de 20, una de 21, más o menos. Va a estar más o menos por el mismo... Sí, el rango. Yo creo que el rango son 3, 4 años, 3, 4. Es como un rango ahí, más o menos, en plan... Sí, entre 18 y 21 es como un rango, entre 22 y 24, 25 es otro rango. Sí, yo creo que ahí están los rangos, más o menos. Sí, 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 sí. Iba a hacer un comentario, pero todo lo que digas se puede utilizar mi contra, así que me lo ahorraré. Tú todo. Tú todo, tú todo. No tiene nada que ver con eso, pero sí. Si queréis podemos hablar también del problema que están teniendo ahora, así como tema emergente, antes de pasar al plato fuerte. El problema es este que está teniendo ahora Chocas con Tamayo, que ha puesto incluso Jordi Wilde ahora a un tuit. Contexto. Yo quería estar muy parcial porque Chocas, aunque sea un secuelo, siempre el hijo de la gran puta gallego cabrón, a mí me simpatiza. Y Tamayo me cae fatal, eh. Tamayo me parece un quedadín de estos genéricos, opinión descargada de Twitter para que la gente de Twitter le diga, le diga, tiene razón Tamayo, qué buena persona eres. A mí Tamayo me cae fatal, en plan, no como persona, sino su forma de comportarse, opiniones, ese tipo tan artificial. No me gusta nada y entonces voy a ser muy parcial con mi opinión sobre él, la verdad. A ver. Da contexto, Trolli. Comprensible. Sí, porfa, que yo no tengo contexto de nada. En resumen, ¿os acordáis cuando le hicieron una clara referencia a Chocas en el anuncio del Ministerio de Igualdad? Sí. Que prácticamente todo el mundo con dos dedos de frente puede llegar a decir que eso es una absoluta burrada y que estén gastando nuestros dineros para señalar a gente en particular y que eso no ayuda absolutamente a nadie. Simplemente es para lamer las bolas de la gente que ya te da la razón y poquito más y dejar a un par de personas. Pues bueno, Tamayo ya en su momento, The Wild Project, ya mencionó lo a favor que estaba en esto. Cuando Jordi estaba diciendo que le parecía horrible que se hicieran esta clase de cosas y más para señalar a personas en concreto. Entonces, Chocas no dijo nada. Pero al parecer a lo largo del tiempo estuvo diciendo, haciendo comentarios similares en diferentes sitios. Un momentito, por favor, baneada el skin. Ya lo baneado, ya lo baneado, ya lo baneado. Qué pesado es lo que... Este tío... Todos los lados, ¿eh? El puto es un normal. Vaya puto psicópatas. Este tío... Escúchame, escúchame. A este pavo yo he visto un hilo funándole por pedo. También, lo tiene todo, ¿no? Sí, pero bueno, yo... No, cambiamos de tema. Las tiene todas, mamón. El punto, que a lo largo del tiempo ha seguido diciendo mierda de chocas y hace poco creo que estaba en la tele o no sé dónde cojones estaba en un programa de algo. Donde estaba volviendo a mencionar exactamente lo mismo. Diciendo que, bueno, que chocas, el típico creador con comportamientos machistas y que dice cosas de tal y que cual. Bla, 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 bla. Entonces chocas el otro día explotó cuando le enviaron el clip. Dijo, bueno, llevo callándome ya no sé cuánto tiempo, pero este tío me parece un puto subnormal, imbécil, moralista. Que dice las opiniones más NPC para quedar bien con todo el mundo. Faktos, fucking factos. Bla, 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 bla. Escupiendo factores con la polla, Ule. Ule, ule. Escupiendo factores. Entonces, a raíz de eso, puso un tuit de Tamayo diciendo, decir en una entrevista que un clip concreto de un streamer te da vergüenza ajena. Que no dijo precisamente eso. Está mal. Llamar puto imbécil moralista de dos pares de cojones está bien. Suerte que el chocas es responsable para con su audiencia y muy consciente de cómo afecta a nivel mental las burradas que dice. El Tamayo es la definición de hombre soja, ¿eh? Es un hombre de soja. Tiene soja. Ese concepto es del Rebeck. Tiene la testosterona de una anchoa. Qué hijo de puta, tío. Qué hijo de puta. Ya te van a sacar de contexto. Bueno, no. Te quiero mucho Tamayo, no te enfades, es broma, coño. No, no le quieres mucho, no lo engañes, no lo engañes. No, no le engañes, pero bueno. Era una ciber broma, no quiero. Ciberprank, ciberprank. No quiero que se ralle. Ciberprank. Bueno, pues Chocas le ha contestado otra vez, se ha cagado en toda su familia, no literalmente, sino simplemente le ha contestado diciendo que le da vergüenza a todas las mierdas que hacía y esa clase de comportamiento hacía él por algo que está sacado de contexto y que lo hizo una vez hace ya mucho tiempo y ha salido incluso Jordi Wilde a decir que bueno, que no le gusta que ande recriminando por estas gilipolleces todavía al chocas. ¿Qué pasa? ¿Tarkrey estaba pensando? ¿Peor charla con Reven? No, 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 no es, no es. Otra cosa, otro cachondeo. No está bien traer ídolos a las charlas, que luego se me nota lo fanboy. Otro cachondeo que tenemos en el de Tarkrey. ¿Pero quién es Reven? Sigamos, sigamos. El Jordi Wilde, el Tamayo. A ver, Jordi Wilde tiene que estar un poco en una tesitura porque, claro, esto es cuando dos colegas se pelean siempre es una mierda, tío. Esto te lo digo yo porque, por ejemplo, cuando se pelaron el Guille y el Throly es incómodo, cuando se pelean la gente, tus colegas se pelean, es mazo incómodo, tío. Entonces, tiene que ser incómodo para él porque él se lleva muy en Portamayo, por alguna razón lo soporta, no sé cómo, pero lo soporta. Y también es muy amigo del Chocas, entonces ver cómo se matan. A ver, yo creo que a lo mejor el Jordi sí que los intenta, porque ha puesto el tweet y tal, estaría bien que los intentara sentar. En plan, un podcast como de reconciliación épico, en plan, que se trajera que sentara al Chocas que sentara al otro. Y que yo creo que, mira, y sabes lo que te digo, yo creo que el Chocas estaría más dispuesto a arreglarlo que Tamayo, porque Tamayo si lo arreglara con Chocas queda mal con los putos sojas de Twitter. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho… Si eres la polla, si eres el primer debate dentro del Warplay. De hecho, yo me pongo mi mano en el fuego, me ofrezco a que si quieren venir a hacer el debate aquí en la perra… Yo quiero ir a una. Vaya, chaval. Es un tiburón, es un tiburón. No pierde una. Es un puto tiburón, chaval. Yo… Desde la línea de triple, los que haga falta hasta que entre. Hombre, hombre… Pero este, tío… Es una barbaridad. No se le escapa una. No se le escapa una. La bestia. La bestia parda, men. Hombre, llegan todos los balones y Zoli intenta pillar todos. El Trolli, el Trolli, le tiran 20 balas, 20 balas que muerde. Sí, 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 sí. La bestia. Madre mía. Hay que intentarlo, amigos. Siempre, siempre pa'lante. Uno sin razón en el chat. Qué buen culo tiene Belze. Qué buen culo. Sí, sí, sí. Sí, eso viene a hacerse una gallola. Es una paja en el Twitter que flipa. A ver, Darkrai, Trolli, Matt, importante, del 1 al 10, ¿qué tan buen culo tiene Belze? Muy bueno. Yo creo que un 8 y medio. 8 y medio. Uy, uy, uy. Tío, soy raro, tío. Párate ya, por favor. Yo, cuando me lo folle, te diré. Ey, cuando vuelva. Si te incomoda, yo no hago chistes con eso, eh. Mira, mira, porque he dejado de entrenar, pero cuando vuelvo a entrenar, en vez de un 8 y medio, será un 10. Porque llevo dos meses y pico tocándome la polla. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Te he puesto un 8 y medio porque no entrenas y siempre se puede mejorar. Y lo que tengo ahora mismo es por mi genética. Pero cuando me ponga a entrenar, mi culo pega un power-up, en plan, se pone pirietote. Como me gusta mi pelo. Y flipas. Y me encanta mi pelo. Espero Darkrai, pero puntúa. Ah, sí, sí. Yo diría... Siempre se puede ir a más, pero bueno, yo de momento diría un 9, ¿eh? ¿Un 9? Sí. Ojito, ¿eh? Sí, sí, sí. Para ser mi peor estado en mucho tiempo, está... Yo le doy un 8 y medio con el Matt. Está muy bien, está muy bien. Yo estoy de acuerdo con el 8 y medio. Estoy feliz, estoy feliz. ¿Y tú, Throlly? Yo un 5 raspado. Cuando me supere, igual le subo la nota. ¿Cuándo me supere? Qué flipado. Es broma, es broma. Yo creo que un 9 contundente. Está potente el asunto. Es demasiado en realidad, pero... No, que va. Pero si lo pago europeo, sí puede ser. Sí puede tener esa nota. ¿Cuánta gente se ha puesto ya tu foto? Buenas bromas, eh. Aspiro ese culo. Aspiro ese culo de forma no irónica. Lo mío es que es genética. Eso es genética. Pero que la gente se lo ha puesto ya de foto perfil, en Twitter. O sea, son cositas. Que son cositas. Hay que meterle caña. Pero bueno, no hablemos de mi culo más. Es una otra cosa. Encima... Empecé diciendo no hablemos de mi culo más después de hablar durante media hora de la polla. Amo mi pelo. Vamos a hablar de lo que... Kotochi, de esto tienes que sacar clip, eh. Es un clip exclusivo hablando del culo de Belze. Ejercitar el culo es jodido. Yo el otro día estuve haciendo cosas en taekwondo y me duele una barbaridad. Creo que son las peores agujetas que he tenido nunca. Están como dentro de Forma Seinen. ¿Dentro? Dentro de lo gente. No, de lo gente no. De lo gente no. De lo gente no. Eso fue en los vestuarios, abuelo. De lo gente no. Bueno, bueno. Vamos al plato fuerte. ¿Con quién entramos? Porque es que hay tres... No, hay dos o tres temas. Sí, hay tres temas implicados con el de hombre. El hombre, ¿qué? Que son algunos mejores que otros. Yo creo que podemos empezar por el machil, que es el sprint con Dalas, ¿no? Primer sub Dalas. El machil, los tres. Uy, a mí es que sí me parece una estupidez en... Ese es Z, 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 Z. Sí. El tapocho. El de hombre, está escuchando. Si eso lo sacamos. Es que no tengo ni idea de lo que vamos a hacer. A nadie le importa. A nadie le importa. Pues vamos a hablar de lo que todo el mundo quiera que hablemos. Yo primero voy a... Me gustaría poner el contexto que yo lo viví en primera persona mientras se iba sucediendo y fue maravilloso. Primero que nada, de repente... salió una sentencia un fallo estaba ahí mirando estaba con el juez ahí diciendo las cosas no, pero me enteré todo justo cuando estaba sucediendo y fue mágico salió una sentencia en contra de Dallas donde le condenaban por llamar ciertas cosas al padre de Miare, creo que maltratador y cosas del estilo a pagar 12.000 euros a borrar 9 vídeos y a subir durante 4 semanas, creo que era un vídeo, no sé si era leyendo la sentencia o diciendo leyendo la sentencia, sí eso es Seinen, ¿eh? esa última es sentencia de troll también se lo hicieron al Noterplay cuando el Wismichu le ganó la demanda la tuvo que leer en un vídeo pero en verdad eso es lo que más le va a joder al Dallas va a echar humo, se va a poner rojo mientras la desnámona es rojo veremos por qué la va a recurrir evidentemente, veremos ahora si le da la razón porque todo el mundo a partir de ese punto todos los detractores de Dallas incluido Miare la madre de Miare Wismichu y cualquiera que se posicione en contra de Dallas empezó a a celebrarlo celebrarlo cállate, cállate celebrarlo de forma épica de buah, ganamos buah Dallas que decía que no sé qué, no sé cuánto ahora mira quién tiene que pagar y cosas del estilo entonces dos o tres horas después apareció otra sentencia no, pero primero no subió un vídeo todo destrozado en Dallas en plan bueno, no subió un vídeo cabreado cabreado en plan con con el sistema judicial en plan de buah qué puto asco que no sé qué encima que tal porque claro, yo le llamé estas cosas pero porque él vino y y pegó a mi novia ¿sabes? se pegó a mi novia en mi puta cara y evidentemente pues no me sentó bien que creo que lo estaba llamando maltratador o algo así que creo que era porque al final la condena es porque se decidió que simplemente Dallas tiene mucha repercusión y que eso afectaba a la imagen de este hombre que le había metido un puñetazo a la novia en la cara sí es lamentable por publicar la imagen porque era anónimo y por llamarle maltratador porque el término no encaja sí sería agresor o algo del estilo bueno que maltratador no era la expresión adecuada y Dallas como es costumbre se calentó un poco definiéndolo así se calentó se le calentó lo rico sí pero entonces después de hacer ese vídeo ahí cabreado en plan de enfadado con todo porque este fue más en tono de enfado apareció otra sentencia apareció otra sentencia que es quizás la sentencia más importante que podía aparecer alrededor de todo esto sí e impactante y más después o sea horas después después de siete años que salga tres horas después de esta primera me parece una una auténtica locura y es que lo cambia todo es que es un anime literal donde lo cambia todo donde se certificaba por fin algo que todo el mundo sabía y era que el perro que tenían Miare y sus padres era el perro de Dallas wow quien lo diría y que les condenaban a los tres a cárcel creo que a la madre y a Miare a un año de cárcel y al padre a dos eso no lo sabía el reverso no pisas la cárcel si son menos de dos años ¿no? creo que sí no, no si son menos de seis meses ¿qué dices? ¿qué dices? ay ahora me has hecho a dudar pero estoy 99% seguro creo que pueden si es menos de dos años y medio creo que podrían pagar o algo así creo que si no tiene antecedentes uy vaya gallo creo que si no hay antecedentes seis meses seis meses la condena mínima para entrar en prisión en España son de seis meses si son menos no entras en cárcel pero tienes los antecedentes penales y si vuelves a cometer un delito sea cual sea la pena penal o sea la sentencia penal entras en la cárcel entonces ¿está confirmado que entran en la cárcel o pueden pagar perifianza? eso no tengo ni idea no lo de la fianza es cuando vas en prisión preventiva y todavía no se ha celebrado el juicio la sentencia o sea o sea ya deberían entrar en cárcel al final sí que va a ser abogado el mate muchos años viendo el anime de Dallas muchas denuncias a las espaldas pues bastante bastante loco la verdad que sí que vayan a acabar lo van a recurrir se va a alargar se va a alargar bastante y al parecer hubo incluso celebraron un juicio creo que en febrero si mal no recuerdo donde donde le llevaron el perro a Dallas y tuvo ahí un encontronazo con él donde tenía que llamarle y tenía que ir a a donde estaba él y ver cómo reaccionaba con el juez en frente para ir mirando si bueno si había indicios de que de que el perro era suyo y al parecer ser bueno todo indica que salió de la manera correcta y certificaron que el perro sí era suyo y se acordó el perro parece al parecer se acordó de él y creo que incluso según narra Dallas que quien sabe cuán verdad es como tal intentaron putearle que apareció por ahí Wismichu con su perro para llamarle y que Miara y su familia estaban gritándole de lejos para que reaccionase a ellos y ignorase a Dallas cosas del estilo eso es lo que dijo él en un vídeo que subió literalmente llorando o sea subió llorando o sea después del vídeo este todo enfadado a las dos horas subió todo vídeo llorando emocionado diciendo que que por fin iba iba a volver a tener a su perro y que ese vídeo es muy cine tío o sea el ver al al Wismichu y a la Miara riéndose y a las dos horas de repente me devuelven a Argos tal no sé qué llorando es como demasiado cine tío es como está todo escrito tío es que está todo escrito es que es una barbaridad fue muy cine que de hecho a raíz de todo esto me bloqueó Wismichu porque le respondiste lo de porque el Wismichu citó la noticia con el panel de Roger diciendo río y tú le citaste con la boca tapada del Roger diciendo no se río ya no se río ya no se río es que fue fue muy épico fue muy épico como se le cayó la boca a todo el mundo de repente instantes después a causa de todo esto vas a decir no de las madres mías madre mía pero bueno ahora dejen a la señora convicta tranquila ahora la acusación roba perros es completamente lícita está condenada no sé qué es el tema tú no sé qué es el tema finalmente hablando pero hombre hombre siempre hablando de según dice la ley de la citando una noticia citando una noticia noticia no chileando no es nuestra opinión no es la realidad es lo que hizo una noticia ya está chileando y impuesto por un juez cállense que terminaré pillando yo si no me han hecho nada Matt deja de puto llorar hermano que te llora hasta la nariz ya bro que pesa a quien estáis insultando ya un poco de mocos sí que tengo a Matt Matt te voy a decir la verdad los únicos que pueden ser funados son a los que les importa la funa el único vulnerable aquí eres tú toma por bitch pero si yo solo quiero hacerme la víctima para dejaros mal a vosotros a mí me la pena realmente cuando lo vi me hizo gracia de hecho estaba mi novia más rayada que yo nunca esperé esto de soy Matt yo lo vi en sus vi eso y me reí que flipas lo vi en sus TikTok y parecía buena gente hubieron varios diciéndolo nosotros no lo conozco pero Matt me decepcionó Matt 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 soy Matt el que folla el guaperas tú piensas que Matt es el hijo Juan de muchos ojo el hijo Juan de muchos Matt es el hijo Juan de muchos es que Matt él lo hace diferente él los dos videos de anime él va tío a salones y pilla a un chaval y le dice ¿a qué personaje ven y mete? y dices si es diferente nadie hace las entrevistas como las hace Matt nadie tiene el valor de hacer las preguntas que Matt pregunta no todo el mundo puede decir que cinco chicas cosplayadas de mí se le han saltado encima porque la han visto y lo conocían claro eso fue Seinen eso fue Seinen te quiero mucho Matt al final le le damos una al Matt en casa ¿eh? ya me ha visto firmando ya ha visto un video mío firmando una teta yo creo que ya que si ya no me ha reventado la cabeza por eso mientras yo no haga nada bueno en ese momento no la conocía aún no estabas con ella sí sí es verdad es verdad es verdad que no se ponga mala gente tampoco lo que haces ahora ¿eh? Golfo ahora ya no ahora ya no fue la primera y la última Poyastre Golfo Poyastre Golfo Kitchen Golfo Kitchen Golfo Kitchen todos sabemos que el más golfo de todos a día de hoy es Belze nada sí sí no 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 Rodick intenta superarle pero todavía no porque porque volvemos a sacar volvemos a sacar el tuit a ver Golfo Golfo si me quiere golfear todo el mariconeo que tengo con los tíos sí pero es porque Throly y Matt están nerfeos básicamente Throly es un payaso sí 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 un poco sí pero Throly es el que más ha pillado Throly en su época de golf era más golfo que Matt probablemente realmente realmente no porque yo siempre tuve relaciones largas entonces no no he tenido tiempo para golfear no todo no todo no has tenido época de pica flor Throly ni chiquitica en plan yo las épocas yo con Salva tenemos siempre una coña y es que la época en la que entre pareja y pareja que como que estás como muy golfo lo llamamos modo Spiderman negro como que como el Tobey Maguire que se puso con el traje se puso todo loco pues esa es época Spiderman negro entonces no tuviste no tuviste una época Spiderman negro ¿sabes cuál es la cosa? que yo yo antes antes de tener mi primera relación así larga y potente yo era de los típicos que que se guardaba la virginidad para un momento especial oh dios mío vaya pringado si si es horrible no se que se me pasaba por la cabeza entonces bueno o sea tuve tuve como como pequeños meses de máxima locura pero pero si tuve tuve alguna época de Spiderman negro entre una y otra me gustan las tetas el fifa las manchas de coche la gasolina los culos gordos la moto la formula 1 las tetas las pollas no 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 eso no no estoy preocupado estoy preocupado no 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 a mi es que me parece sobre todo estas cosas que te parece hacer cosas así como de macho las manchas de aceite porque es la cosa más autista siempre siempre hay manchas de aceite es como donde hay testosterona hay manchas de aceite porque de los coches y de las motos muchas gracias la mancha de aceite es súper macar una mancha de aceite súper masculino una mancha de aceite muchísimo entrar a un garaje y van a una mancha de aceite es como es testosterona hay texto ahí ¿por qué nadie lo ha limpiado? ¿qué pasa? no no nadie lo ha limpiado porque solo hay hombres claro por guarros por hombres no hay ninguna mujer que limpie ahí pues es que bueno claro feliz 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 es broma o no o no ¿qué hace este tipo de contenido permitido en Twitch? estos son los valores que se quieren inculcar en los jóvenes estos peligrosos mimóginos estos mimóginos esto es lo que ven esto es lo que ven los jóvenes en internet hoy en día estos machistos de mierda que puta locura esto es lo que ven cientos de miles de niños cientos de miles al día al día próximo invitado Borges Calona y Reven nos corramos padre de Cristo bendito bueno el punto es el punto es Hoxie el punto es Hoxie el punto es Hoxie no no ese ya no es el punto es Hoxie anime otra vez el Hoxie animado ese que no venga de punto el punto era una forma de vida algo super giga chat traicionó todos los valores para mí ya no es The Dot es Hoxie anime al Darker le ha dolido el acto de Hoxie al Darker le ha dolido el acto de Hoxie Darker lo que tiene que hacer es sacar sacarme la pija del culo ¿cómo, cómo? ¿cómo, cómo? era 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 una referencia a un clip del Momo que dice que dice bueno bueno viene a sacarme la pija del culo y el clip sigue diciendo sacarme la pija del culo de tu madre pero le hacen el corte le hacen el corte perfecto donde el Momo dice bueno venía a sacarme la pija del culo te traje el corte el corte ahí pues ya estaría yo que sé me alegro mucho por Dallas la verdad por bueno aunque van a tener que seguir recurriendo no sé cuánto cuánto se puede recurrir las sentencias pero bueno me alegro por Dallas y lo que tiene que hacer Dallas es dejar de calentar en plan tener cuidado con las cosas que dice y ya está en plan los términos de hecho cuando salió cuando salió todo eso yo pensé en plan menos mal que por fin le ha llegado una buena noticia porque estaba a un paso de convertirse en un completo villano y a ver si esto yo que sé le sirve para estar un poco más de chill y dejar de ser tan agresivo y tan loco en algunos vídeos no en todo no va a cambiar nada no porque le van a recurrir hasta que no tenga el perro no se tranquiliza aparte que a Dallas le va muy bien en general borrando gente en plan pero tú no crees que el día en el que Dallas tenga a Argos en su casa va a empezar a disfrutar la vida lo vas a empezar a ver más feliz yo creo que será más feliz no yo creo que sí pero eso da igual yo espero que sí yo espero que sí creo que será yo creo que será bastante más feliz pero quizá más feliz da igual en plan también volvió volvió con su chica y se puso más feliz y tal y eso no quitó que siguiera siendo un samurái ya bueno pero al menos ya no samurái no lo hace por para ganar o por algún propósito lo hace porque es bueno porque se le da bien porque le gusta era bueno en ello era el que era el mejor la Lizzie la Lizzie Dallas si vuelves a decir que hiciste esto por Argos no lo hice por mí era bueno en ello quería hacerlo lo hice por mí joder tiene más tío ok amigos porque es que no tenemos ningún tema más ya está ya está ya está ya está llevamos tres horas que más quieres como ya está yo tengo mucho en la que jugar en una hora me sale a mí el bus yo me tengo que hostia es verdad que te tienes que ir ya en una hora pues nos vamos a ir ya porque ya vamos ahí vamos ahí pues venga amigos este miércoles a las 10 Zeroli ¿verdad? a las 10 o a las 9 a las 10 a las 10 no me responde Zeroli dime perdón que está viendo que me creció el OBS y me tanquea aún así da igual entonces ¿quiénes estaremos? yo me apunto a la de Jefar yo como he hablado con él también yo tengo mucho contexto pero le puedo entrar Zeroli vamos tú y yo y el resto que les den no pero yo no puedo yo justo el miércoles yo si estudio me apunto pero tengo que aprender un poco de él que no lo conozco de nada que venga o Rodico yo me anoto a la de Jefar vale pues eso amigos el miércoles a las 9 Jefar aquí en la peor charla número 11 si no me equivoco chao amigos un besico en el público chao chao se os quiere chao gracias chau